Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo. Antes de entrar en materia con nuestro orden del día, entiendo que el representante permanente de China, el embajador Zhengzhou, desearía pronunciar en NASA palabras, porque el antiguo presidente Jiang Zemin ha fallecido ayer. La excelencia tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. En la 30 de noviembre, el antiguo presidente Jiang Zemin falleció. Ha sido un líder excelente, con gran prestigio en todos los sectores de China. Su fallecimiento es una enorme pérdida para China, así como para nuestros amigos por doquier en el mundo. Esto será recordado por la comunidad internacional y por el pueblo de China por su gran dedicación y contribución a la paz, seguridad y desarrollo mundiales. Por su papel fundamental en la gran causa del desarrollo socioeconómico de China, así como por su promoción de la cooperación amistosa con países en todo el mundo. Muchos colegas ya han manifestado su gran pesar por su fallecimiento, mostrando también su pesar al gobierno y al pueblo de China, lo cual agradecemos sobremanera. Con su venia, señora presidenta, deseo invitar a todos los aquí presentes a que se sumen a mí en un minuto de silencio en homenaje y memoria a Jiang Zemin, el antiguo presidente de China. Gracias. 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 También mis condolencias por esta pérdida. Excelencias, distinguidos delegados, tengo el placer de mostrarles un mensaje en vídeo de Wilfred Abrahams, ministro de Interior y Asuntos Jurídicos de Barbados. Con gran placer me desperté esta mañana con el mensaje de Michel Salomón diciéndome que ahora Barbados ha sido aceptado oficialmente como miembro de la Organización Mundial o Internacional para las Migraciones. Qué pena que no pueda estar con ustedes para aceptar oficialmente y participar en las deliberaciones. En noviembre de 2022 supone el 60 aniversario de la independencia de Barbados y hay grandes celebraciones en nuestra República. Por ello estoy en Barbados, pero sí que lo estaré el año y no seríamos un miembro de la OIM si no fuéramos desde luego grandes defensores de la causa y también porque recibimos la ayuda de OIM. No tenemos suficiente capacidad y dotación para tener las capacitación que necesitamos para ayudar a Barbados a entrar en el futuro y en el siglo XXI atendiendo las necesidades. Cuestión candente la migración para Barbados. Además, hemos estado en la primera línea de la lucha contra el cambio climático. El primer ministro y un servidor somos grandes apaladines en la lucha contra el cambio climático en todo el mundo y también como estados insulares pequeños en desarrollo. Nos sumamos al concierto de dirigentes mundiales para que podamos aunar fuerzas. Y es interesante ver que la migración mayor que se ha observado el último año en el mundo ha estado relacionado con el clima y no tanto con la trata o con conflictos políticos. Digo, no puedo estar aquí con ustedes este año, pero seguro que el año que viene sí. Y estoy convencido que con esta nueva membresía alzaremos a Viena la voz y tendremos gran colaboración con ustedes en defensa de las causas de la OIM. En nombre del gobierno y el pueblo de Barbados, gracias por aceptar esta solicitud y que les bendiga a Dios y bienvenidos a Barbados. Muchas gracias. Proseguimos pues ahora con el debate general. Recordando a los oradores el tiempo que se imparte para los estados miembros a solo tres minutos, tres minutos. Y además para recordar o para que fluya de forma adecuada en los discursos y la reunión, por favor lean a un ritmo. Pero adecuado, razonable para que se permita una precisión en la interpretación, sobre todo los que intervienen en línea. También deberían presentar copias de sus discursos a la secretaría de la reunión con antelación, antes del inicio de la reunión de la mañana o de la tarde. El texto pleno de las deliberaciones o intervenciones de los estados miembros los publicitará la secretaría menos que opinen lo contrario un delegado u otro. Tengo el honor a continuación de dar la palabra en primer lugar a Noruega. Noruega tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Noruega se enorgullece de ser un asociado muy comprometido de la OIM, una organización cuya influencia, importancia para los migrantes, no hace más que acrecentarse en todo el mundo. Gracias al director general por su informe de ayer. Tenemos ante nosotros un año difícil, como siempre se ha venido destacando a través de las reuniones del Comité Permanente, el diálogo sobre la migración y nuestras deliberaciones en el Consejo hasta hoy mismo. Las necesidades seguirán creciendo en 2023, puesto que el cambio climático, la inseguridad alimentaria y los conflictos forzados también seguirán forzando a más personas a los desplazamientos en Ucrania, Pakistán y Malí, por mencionar unos pocos. Noruega deplora la agresión rusa en Ucrania en los términos más contundentes, no solo por las implicaciones en migración forzada. Nos llegan ecos de que el personal en Ucrania está aportando no solo un apoyo crucial, sino también coordinación, representando a las Naciones Unidas y también nuestra mejor buena voluntad en pro del pueblo ucraniano. Y nosotros estamos financiando, en efecto, estas operaciones en Ucrania. Reconocemos las difíciles circunstancias que están sufriendo el personal in situ. Noruega ha donado apoyo civil, militar y humanitario a Ucrania. Y también a los países colindantes, que también están arrimando el hombro en estos desplazamientos. Este año hemos podido aumentar, pues, esta ayuda a la OIM más en esta crisis mundial tan devastadora. Noruega apoya y reconoce la importante labor de este año para reformar la organización en términos de organización y finanzas. Acogemos con satisfacción estas reformas presupuestarias y también las funciones esenciales. Seguiremos aportando información actualizada y recibiéndola sobre esta reforma y también la labor que se realizó en el frente de la gestión de riesgos y un enfoque basado en resultados. Seguimos recalcando que es necesaria una auditoría y supervisión y que todo el sistema tenga una tolerancia cero común en cuanto a la explotación, abuso y acosos sexuales. Los asociados de Noruega a la OIM han tomado nota de la mejora de la gestión de acuerdos bilaterales, reflejando una mayor capacidad de la organización. Por lo que nos concierne, como donantes, nos comprometemos a aportar un apoyo plurianual sin destino fijo en línea con nuestra intención de mejorar la continuidad, previsibilidad y flexibilidad de la organización. Como sociedad de acogida de refugiados y solicitantes de asilo en Noruega, tiene la responsabilidad de facilitar los corredores a seguros e introducir a los emigrantes en nuestro mercado laboral y sociedad. También debemos obrar en pro de una política de retorno responsable común y eficaz para que la migración irregular no socave la migración legal tan positiva. Nuestro Gobierno ha puesto en pie una iniciativa para abordar el apoyo que se da a las poblaciones desplazadas y de acogida de forma simultánea, para abordar los desplazamientos internos, la migración forzada y desalentar los desplazamientos secundarios y la migración irregular, debemos generar resiliencia con sustentos de vida sostenibles en las comunidades de acogida, ya sea en países de tránsito o de origen igualmente. Reflejar muchas de estas declaraciones que aquí serán hoy, en el segmento de alto nivel, debemos establecer en práctica ese nexo entre la paz, el desarrollo y lo humanitario in situ, para que los complejos desafíos migratorios sean abordados. Gracias. Gracias a usted. Recuerdo amablemente a los delegados que intervengan, que se ciñan a los tres minutos. Teniendo yo presente, tengo el honor de dar la palabra al distinguido representante de Panamá. Adelante, embajador. Muchas gracias, señora presidenta. Señores miembros de la mesa. Al iniciar mi intervención, deseo destacar el trabajo que adelanta OIM para responder a los desafíos actuales y futuros en materia de migración. Como Estados miembros, estamos llamados a unificar esfuerzos para superarlos y, mediante la cooperación colectiva, alcanzar los objetivos propuestos. La migración es un fenómeno histórico y constante, ante el cual no se puede ser indiferente. Ciertamente, la liberación económica genera mayor demanda laboral para potenciar la productividad y, por lo tanto, un movimiento masivo de personas en busca de mejores condiciones de vida. A raíz de estas interconexiones, la migración es provechosa mientras sea segura, ordenada y regular. Sin embargo, el incremento de migrantes irregulares que actualmente enfrentamos requiere una mayor y mejor coordinación global y regional que sea sostenible para la atención de los movimientos migratorios masivos. Alrededor del 4% de la población mundial migra con el anhelo de establecer un estilo de vida propicio. Y pese a que cada región experimenta distintos escenarios, la realidad es que América Latina es testigo de un movimiento de migrantes irregulares sin precedentes. Datos oficiales del omitareo migratorio en Panamá demuestran que, en lo que va del año, más de 220.000 migrantes han ingresado al país por el Darién en tránsito hacia América del Norte. La presente crisis migratoria, de la cual Panamá no escapa, alcanza cifras récord que demandan asignación de recursos por parte de las autoridades panameñas. Pese a estos retos, Panamá brinda una atención integral a las personas en movilidad humana internacional, implementando distintas estrategias y proyectos de las estaciones de recesión migratorias que van desde la atención de salud, alimentación y la captación de datos. Con una posición estratégica, Panamá crea puentes de colaboración con los distintos actores para la atención de los temas migratorios, sea desde un enfoque humanitario. Este será nuestro mayor objetivo cuando, durante el año 2023, llevemos adelante los trabajos de la Conferencia Regional para las Migraciones, mediante el ejercicio de la presidencia pro-témpore y privilegiando el trabajo conjunto con base en la responsabilidad compartida, abordar de manera integral la migración y procurar que ésta sea segura y regular. Con un enfoque humanitario que prevalece, Panamá brinda alimento, refugio, atención de salud a los migrantes que llegan y transitan su territorio en busca de un mejor futuro. Es imperativo fortalecer el espíritu de solidaridad colectivo, así como la responsabilidad compartida en el que deben involucrarse los países de origen, tránsito y destino para enfrentar coordinadamente los desafíos. América Latina es una de las regiones más afectadas por la violación masiva, que lamentablemente está alentada por redes de delincuencia internacional organizada, que se dedican a las tratas de personas, tráfico de migrantes, entre otros delitos, y que ponen en peligro la vida de miles de personas cada día. Es urgente adoptar soluciones duraderas ante estas amenazas. Señora Presidente, la migración es un fenómeno global que no se puede detener, pero sí se puede regular de manera adecuada para procurar flujos ordenados y seguros. Esa es la aspiración y la meta en la que Panamá trabaja como país champion del Pacto Mundial. Insto a generar mayores espacios de diálogo multilateral, constructivo, entre Estados y organismos internacionales que lleven a la aplicación conjunta de estrategias sostenibles, como vía para asegurar un trato humanitario, minimizar los riesgos a la salud y la seguridad generados por la situación migratoria actual. Muchísimas gracias. Gracias a usted. A continuación, doy la palabra al distinguido representante de Turquía. Adelante. Señora. Señor director general, excelencia, distinguidos invitados, presidenta. En primer lugar, como otro, ya que me ha parecido en el uso de la palabra, quisiera felicitarle, señora, por asumir la presidencia del consejo. Con la segunda misión de acogida de migrantes en todo el mundo. Les podemos decir que la OIM es un asociado fidedigno ya desde los años 90. Turquía sigue siendo, en efecto, uno de los principales países de acogida de migrantes y de refugiados. Y la situación devastadora de Siria también está exacerbando la situación. La OIM es fundamental para aportar asistencia a los asirios en situación muy penosa y también a otros, a muchos pueblos. Turquía ha contribuido al GCM desde sus inicios y como uno de los países paladines de esta causa, nos comprometemos con los objetivos de la OIM a través de nuestro Plan Nacional de Acción y también la colaboración regional con niveles y desafíos sin precedentes. Inseguridad alimentaria, guerras, conflictos, cambio climático, haciendo que la gente se vea abocada a más y más desplazamientos. La reforma de la OIM, que incluirá también una mejor capacidad para adaptarse a nuevos desafíos, es bienvenido. El segmento de alto nivel entendemos que fue un ejercicio acertado para hacer un balance de la situación actual y también para ver la intersección entre cambio climático, inseguridad alimentaria, migración y desplazamientos. Sin duda que el resultado de este valiosísimo debate contribuirá también a nuestra labor en el futuro. Distinguidos delegados, la crisis de inseguridad alimentaria está causando no solo insuficiencia alimentaria, sino también hambruna. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, nuestra postura es clara. Somos firmes apoyando la soberanía, integridad territorial, independencia de Ucrania y seguiremos aportando también apoyo humanitario y técnico. De forma simultánea, hemos participado diplomáticamente con ambos bandos. El acuerdo entre las partes que ha sido negociado entre Estados Unidos y Turquía muestra también cuál es la vía diplomática. Y gracias a esta iniciativa, más de 12 millones de toneladas de cereales han sido encauzados a países de ingresos bajos, aportándole los productos, reduciéndolos a precios internacionales del grano. Y gracias a nuestra colaboración, también la situación ha empeorado en ciertas condiciones en los últimos cuatro meses en cuanto a suministro de alimentos. En Pakistán y Somalia, millones de personas se han visto muy afectadas por el cambio climático y las crecidas. En efecto, el cambio climático tiene un efecto multiplicador. De ahí la importancia de la adaptación y de la resiliencia, apreciados colegas. Por último, quisiera reiterar que Turquía está volcada en ayudar y ser solidaria con la comunidad internacional para ayudar a los migrantes. Seguiremos apoyando el empeño de la OIM y del Sistema de las Naciones Unidas sobre cuestiones relacionadas con la migración. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra la distinguida delegación de Zimbabue. Por favor, adelante. Gracias, señora. Presidenta, excelencias, jefes de delegación, distinguidas delegaciones. Zimbabue suscribe la declaración pronunciada por Nigeria en nombre del Grupo de Estados Africanos. Presidenta, la elogiamos por la destreza con que está presidiendo nuestras deliberaciones. Mi país desea dar las gracias al director general de la OIM, el excelentísimo señor Antonio Vitorino, por el informe que nos ha brindado, que constituye un buen fundamento para este debate general. Hemos seguido con interés las cuestiones planteadas por el director general, que también se han mencionado en las declaraciones de los Estados miembros durante el segmento de alto nivel. Zimbabue desea destacar varios ámbitos para que se tengan en cuenta en consonancia con la visión estratégica del OIM para 2019-2023 respecto a la resiliencia, la movilidad y la gobernanza. En cuanto a la resiliencia, es importante que invertamos en actividades de preparación y sistemas de alerta temprana para anticipar las crisis. Las estrategias de reducción del riesgo de desastres deben también contemplar medidas de mitigación de la migración forzosa. También hay que respaldar las medidas de reducción de los riesgos para que las comunidades sean más resilientes a las perturbaciones que plantea el cambio climático. Esto se podría conseguir mediante el establecimiento y la ejecución de soluciones de manera integrada con inclusión de actividades de fortalecimiento de la capacidad comunitaria y de sistemas de alerta temprana. Son fundamentales estas medidas para hacer frente a los efectos del cambio climático y a la migración forzosa inducida por éste. En cuanto a la movilidad, nuestro Gobierno reconoce que constituye una preocupación creciente teniendo en cuenta el vínculo que media entre la migración, el medioambiente y el cambio climático. La dinámica del cambio climático, junto con los cambios demográficos en la migración y su relación inherente con el desarrollo, constituyen uno de los desafíos más acuciantes que seguirá siendo preponderante en el discurso relativo al desarrollo económico y social en África. A esto respecto, la OIM debería ayudar al seguimiento de los flujos migratorios en el seno de los países y a nivel transfronterizo. En materia de gobernanza, para gestionar adecuadamente los efectos del cambio climático y la migración inducida por éste, así como la inseguridad alimentaria, es importante realizar inversiones en el fortalecimiento de la capacidad de los Estados miembros y establecer marcos institucionales para la gobernanza de la migración. Nuestro país y la OIM han cooperado estrechamente con la dependencia de protección civil para garantizar que los sistemas cuenten con recursos para intervenir ante situaciones de emergencia y desastres que podrían traducirse en desplazamiento forzoso de las comunidades. Además, se han establecido centros de recursos para los migrantes en los puntos de entrada y de salida, de manera que cuenten con información y con recursos que les permitan reintegrarse de manera duradera, en el caso de que estén regresando a sus países de origen y también para establecer medios de vida. Estos marcos están encaminados a institucionalizar cuestiones relativas al género y la edad. Por eso apremiamos a la OIM que siga prestando asistencia técnica y financiera a los Estados miembros. Además, es importante forjar y ampliar las asociaciones con otros organismos de las Naciones Unidas que trabajan en la movilidad de las personas, como el ACNUD. Otros interesados deberían ser las comunidades, el sector privado y la diáspora. En cuanto a las cuestiones planteadas por el director general, en cuanto a reformas de políticas migratorias y en relación con la migración laboral, nos gustaría destacar la importancia de las prácticas de contratación éticas que permiten la circulación ordenada y en condiciones seguras de los migrantes. Es importante tener en cuenta proyectos como el que estamos aplicando en nuestro país y para ello nos gustaría contar con el apoyo de la OIM. Consideramos que si queremos gestionar la eficacia, con eficacia mejor dicho, la migración, es importante cooperar y tener en cuenta el desarrollo agrícola, el acceso a mejores oportunidades comerciales para los países en desarrollo y proporcionar financiación para mitigar los efectos del cambio climático, como se dijo durante la COP 27. Damos nuestro más sentido preexamen a la delegación en el pueblo de China por el fallecimiento del expresidente Jiang Zemin. Que descanse en paz. Gracias. Gracias, desde la presidenta. Tiene la palabra Hungría por voz del ministro de Relaciones Exteriores y Comercio. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias al director general por haber celebrado esta reunión en un momento de adversidad tan importante. Nos enfrentamos a sumos desafíos. Entre ellos, los más graves se refieren a la seguridad, la guerra en Ucrania y la presión creciente que plantea la migración ilícita que llega al continente europeo. Por cuestiones geográficas, Hungría ha lidiado con estas cuestiones de manera concomitante. Las incidencias de la guerra se hacen tangibles por nuestra frontera con Ucrania. Hemos llevado a cabo una operación humanitaria de gran envergadera sin precedentes. Más de un millón de refugiados han llegado a nuestro país y les damos todo el apoyo necesario, garantizando el acceso a la educación y a servicios de salud. Hay muchos niños que se han matriculado en escuelas y guarderías en nuestro país. Vamos a proseguir con estas políticas todo lo que sea necesario, pero se acerca un invierno ardo a esto, puede causar una situación de crisis humanitaria muy grave. Por eso nos gustaría que llegase la paz cuanto antes. Quienes están avivando la intensificación de la guerra deberían tener presente a esas familias, de esos niños que no tienen acceso a agua caliente ni electricidad ininterrumpida. También tenemos que proteger la frontera externa de la Unión Europea con el sur. Esta frontera está asediada y no exagero. ¿A qué me refiero? Tenemos que detener a cientos de miles de inmigrantes ilegales este año. Estos migrantes llevan armas como los traficantes y están utilizándolas contra otros iguales y también contra las fuerzas del orden de nuestro país en las fronteras. Además, la trata de personas también es un fenómeno en auge y hay procesos judiciales en curso. La cantidad de inmigrantes es muy importante y, de hecho, ha alcanzado números récord como los registrados en 2015. Tenemos que decir, sin tapujos, que debe respetarse el derecho internacional por todas las partes. ¿Qué significa esto? Si uno se ve abocado a huir de su hogar, tiene derecho, de conformidad con el derecho internacional, a permanecer en el territorio del primer país seguro. Pero no pueden elegir el país en el que nos gustaría vivir ni tampoco pueden violar las fronteras entre países seguros. Cruzar una frontera de manera ilegal entre dos países seguros constituye una conculgación de esa frontera y es un delito, un delito y no un derecho humano. Todos los países tienen la soberanía de adoptar una decisión sobre a quién permiten entrar y a quién no. Y Hungría es un ejemplo. Nosotros somos vecinos directos de Ucrania. Somos el primer país seguro para quienes escapan de ese país y hemos permitido que todos entren en nuestro territorio. Pero quienes están violando nuestra frontera desde el sur, debemos decir que no somos el primer país seguro. Porque al menos tienen que pasar por otros cinco o seis antes de llegar a nuestra frontera. Así que no tienen ningún derecho a cruzar esas fronteras. Por supuesto, siempre vamos a proteger el territorio de nuestro país de conformidad con las obligaciones europeas y la legislación interna. La política impuesta por Bruselas que alienta a la migración debe también cejar. Los países europeos deben contar con apoyo para proteger sus propios territorios y también la de la UE. Las políticas promigratorias son peligrosas y también respaldan las tramas de los traficantes de personas que son muy jugosas económicamente. Creo que hay que hacer dos cosas en este respecto. Primero, llamar a las cosas por su nombre y segundo, las presuntas ONGs que transportan a personas de manera transfronteriza entre países seguros y que ponen en jaque a las personas en el Mediterráneo son traficantes y así hay que llamarlos. Están cometiendo un delito y como tal habría que tratarlos. No deberían ejercer presión en ningún país para que esas personas entren en un país en el que no tienen derecho. Y tenemos que atajar las causas subyacentes. Los migrantes no deberían poder elegir dónde quieren permanecer. En Nueva York hemos deliberado a este respecto y aquí también sobre el Pacto Mundial de la Migración Segura Ordenada y Regional. La migración puede ser un fenómeno muy peligroso. Por desgracia se está demostrando. En Europa no estamos siendo capaces de gestionar varios desafíos de manera simultánea. La guerra y la creciente presión que plantea la inmigración ilegal. Los flujos migratorios, lo sabemos, pueden también suponer un problema. También para otras cuestiones. Por eso tenemos que respetar de manera vehemente el derecho internacional. Damos las gracias en nombre de nuestro gobierno, la OIM, por todas las actividades encabezadas por el director general, el señor Vitorino, tiene el apoyo del gobierno de Hungría para ser elegido por un segundo mandato. Espero no echar al traste con sus posibilidades para que lo consiga. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el director general. Me ha sentido pésamo en primer lugar a la República Popular de China y a su pueblo. Gracias, asimismo, a Noruega por su apoyo. Destaco la función preponderante que desempeña al encabezar la agenda respecto al desplazamiento interno a escala internacional. Esperamos con interés los resultados del asesor especial sobre los desplazados internos. También respaldamos el apoyo concreto que brinda las operaciones de la OIM en Ucrania, fundamentales desde el punto de vista humanitario y también para forjar la resiliencia comunitaria. Quería desear los mejores sucesos en la presidencia pro tempore de la conferencia regional sobre migración y subrayar que seguiremos trabajando juntos en la situación muy difícil que está pasando en el Darian. En hecho, hasta el final de octubre de este año hemos registrado más de 200.000 personas pasando por el Darian y eso tiene seguramente un impacto muy serio en toda la situación en el país. Y por nuestra parte seguiremos colaborando con el gobierno para hacer frente a este flujo migratorio tan significativo. En cuanto a Turquía, me gustaría dar las gracias por los esfuerzos diplomáticos que han desplegado en la iniciativa del Cereal del Mar Negro, la que participa la OIM, al igual que todo el Sistema de las Naciones Unidas. Y también por la aplicación del documento estratégico y el Plan de Acción Nacional para luchar contra la emigración ilegal desde el 2021-2025. Estamos determinados a respaldar al gobierno de Turquía para lidiar con la población de refugiados más elevada, procedente sobre todo de Siria. A Zimbago le reitero que vamos a seguir apoyando a los Estados miembros para el fortalecimiento de capacidad para luchar contra el cambio climático y su incidencia en la movilidad de las personas. El establecimiento de estrategias para la reducción del riesgo de desastres y sistemas de alerta comprana, así como el fortalecimiento de la residencia de las comunidades para que esas personas estén preparadas para luchar contra los impactos del cambio climático o la degradación de lenta aparición del medioambiente o fenómenos meteorológicos adversos y no se veían abocados a migrar. Puede contar con nuestros mecanismos, en particular el centro basado en Moshi en Tanzania sobre reducción del riesgo de desastres. A Hungría le doy las gracias por el apoyo que está brindando los refugiados ucranianos en el marco de la Directiva de Protección. Coincido en que el invierno y el impacto en la infraestructura energética en Ucrania podría generar un nuevo desplazamiento de refugiados a los países de Occidente. Estamos colaborando con las Naciones Unidas y los demás organismos para establecer un plan para imprevistos en esa hipótesis. Reconozco la presión creciente de la migración en la frontera meridional. Yo estuve en Escopje, en Macedonia del Norte, hace varios meses con las seis partes de la región para establecer una declaración ministerial en la que se comprometieron no solo a mejorar los controles fronterizos, sino a armonizar su política con las políticas comunitarias de la UE, esto es, y también a cooperar con los países de origen para mejorar los acuerdos de regreso voluntario y de readmisión. Gracias. Gracias, dice la presidenta. Tiene la palabra la distinguida delegación de Bangladesh. Por favor, adelante. Señora director general y directoras generales adjuntas, excelencias, distinguidas delegaciones, muy buenos días. Elogio a la embajadora Lanzana por haber asumido la presidencia del Consejo de la OIM. Y a su sustituta. Valoramos el liderazgo de la embajadora Catalina Davendaz Aguilar durante el año pasado y felicitamos a Barbados por ser nuevo miembro de la OIM. Elogiamos asimismo al director general por habernos presentado un informe detallado e información actualizada sobre las actividades en curso. Bangladesh, como país de origen de migrantes, también ha acogido a más de un millón de desplazados forzosos desde Myanmar, un país vulnerable al clima que coopera con la OIM en diferentes ámbitos. Destacamos la importancia de la OIM en cuanto a la movilidad de las personas, de calidad y la gobernanza de la migración sólida. Suscribimos el consenso en junio de este año sobre la reforma presupuestaria. Ya habíamos demostrado nuestro sentido de compromiso y hicimos una aportación significativa al mecanismo de financiación de emergencias en relación con la migración, a pesar de las limitaciones. Esperamos que sea un mecanismo más eficiente, adecuado a su finalidad, así como ágil. Por desgracia, la política del temor y de la desconfianza se influencia cada vez más el discurso sobre la migración a nivel internacional en un momento en el que están en auge los nacionalismos extremos. Los migrantes se enfrentan a estereotipos negativos y a varios desafíos en sus países de destino. La OIM tiene que mejorar sus actividades para brindarles apoyo de manera que puedan lidiar con perturbaciones y emergencias imprevistas. Damos las gracias a la OIM por haber celebrado el segmento de alto nivel centrado en la relación que media entre el cambio climático, la seguridad alimentaria, la migración y el desarrollo. Confiamos en que el ímpetu de este segmento prosiga en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y otras plataformas pertinentes, de manera que se establezca un marco adecuado para atender las necesidades de los migrantes por causa del cambio climático. El plan de ejecución de Sharm el Seik, aprobado en la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ha aceptado que se tenga en cuenta el impacto devastador en la vida y en los medios de sustento de las pérdidas económicas y no económicas que pueden traducirse en desplazamiento de personas y en la movilidad, tanto interna como transfronteriza. Alentamos a la OIM a que saque partido a ese consenso para impulsar sus objetivos estratégicos, como quedan plasmados en la Estrategia Institucional sobre Migración, Medio Ambiente y el Cambio Climático para 2021-2030. Esperamos que la OIM muestre su determinación para establecer soluciones para las personas en tránsito, incluidas prácticas de contratación éticas para los migrantes laborales y la simplificación de sistemas de inmigración. También que haya soluciones para estas personas, teniendo en cuenta la protección de sus derechos y también que haya soluciones para que estas personas puedan permanecer en sus lugares de origen. Exigimos un enfoque basado en los derechos que garantice la seguridad de las personas para dirigir las operaciones de la OIM en esta era post-pandémica. Gracias. Gracias desde la Presidencia. Tienen la palabra Estonia, por favor. Presidente, Director General, silencios y distinguidas delegaciones. Suscribimos la declaración de la UE pronunciada en nombre de todos sus Estados miembros. Damos las gracias al Director General por su declaración y información autorizada respecto a las actividades en curso de la OIM. Valoramos la función creciente de la OIM como Adaliz Mundial en materia de migración y un asociado irreemplazable en el sistema humanitario internacional. Contamos con la amplia pericia de la OIM y su red de colaboración y expertos en el terreno. Enfrentamos graves desafíos este año. Conflicto armado, violencia, persecución, cambio climático, incertidumbre económica e inseguridad alimentaria. Todos están en auge. La situación humanitaria a escala internacional, sobre todo en relación a los migrantes y a los desplazados internos, es motivo de gran preocupación. Exigen nuevas soluciones como proyectos innovadores que aúnen esfuerzos en pro de la paz, el desarrollo y humanitarios, así como medidas anticipatorias y el fortalecimiento de la resiliencia. La guerra no justificada y no provocada de la Federación de Rusia contra Ucrania ha llevado a la crisis humanitaria y de refugiados peor que ha sufrido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 7 millones de personas se han convertido en desplazados internos en Ucrania y más de 7 millones y medio han huido del país, la mayoría mujeres y niños. La incidencia y la agresión de la Federación de Rusia también se hace sentir en otras partes. ha creado crisis energéticas y el alza de la inseguridad alimentaria y de los precios de los alimentos en todo el mundo. Esto ha afectado sobre todo a los países más frágiles. Solo gracias a la cooperación internacional podemos gestionar y mitigar el efecto desestabilizador de la guerra en los mercados mundiales de alimentos. La anexación ilícita de las regiones ucranes por parte de la Federación de Rusia también constituye una conclución del derecho internacional y pone en jaque la seguridad de todo el mundo. Elogiamos a la OIM por respaldar la protección del tránsito de los ciudadanos ucranianos y los residentes y proporcionándoles apoyo vital sobre el terreno. Estamos haciendo nosotros lo posible también para aliviar esa carga. Hemos transferido cerca de 23 millones de dólares por concepto de asistencia humanitaria a Ucrania y también acogemos a muchos refugiados ucranianos. Esta situación difícil con que se enfrentan los migrantes irregulares sigue siendo una gran preocupación para nosotros. Tenemos que sacar partido a los recursos para brindarles apoyo. Es importante contar con un planteamiento holístico a la gestión de la migración y evitar una situación en la que la vida de los migrantes irregulares esté en jaque. Damos prioridad a abordar las causas fundamentales de la migración, facilitar el regreso y la reintegración creando condiciones de vida favorables de los países de origen, luchando contra el contrabando y la trata de personas en el marco de un enfoque comprensivo. Gracias. Gracias, tiene la palabra la santa sede, por favor. Gracias, señora. En nombre de nuestra delegación, damos una cálida bienvenida a Barbados por ser nuevo miembro de nuestra organización. Felicitaciones. El año pasado, en un mensaje ante el Consejo, con motivo del 60º aniversario de la OIM, el Papa dijo que con mayor frecuencia los migrantes serán utilizados como moneda de cambio, peones en el tablero de ajedrez y víctimas de rivalidades políticas. Todos sabemos que la decisión de emigrar y dejar la patria o el territorio de origen es sin duda una de las decisiones más difíciles de la vida de una persona. La situación internacional, sin embargo, no parece haber mejorado desde entonces. La desesperación y el sufrimiento humanos siguen siendo explotados para defender e incluso promover agendas políticas. No debemos perder de vista la dimensión humana de la migración y el hecho de que, más allá de las divisiones geográficas y de las fronteras, todos somos miembros de una única familia de personas. Los migrantes son más que números o que cuotas. Es importante recordar que detrás de las estadísticas hay personas iguales a nuestros allegados y familiares. A este respecto, nos gustaría que el Consejo reflexionase sobre el lenguaje que utiliza los debates de política sobre la migración, por ejemplo, reasignación, reestribución o reparto de la carga. Esas expresiones reducen y califican a los migrantes de manera simplista, así como a los refugiados y a los solicitantes de asilo. Deben abordarse las causas fundamentales de la migración y el desplazamiento forzoso que cuestionan nuestros logros como familia humana, incluida en el área de la justicia social. Tenemos la obligación de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas en tránsito y también debe la comunidad internacional crear condiciones favorables de manera que las comunidades y las personas vivan con dignidad y seguridad en sus países de origen, de conformidad con el párrafo 13 del Pacto Mundial. Cuando las personas se ven abogadas a abandonar sus lugares de origen, no basta con coordinarse mejor entre los Estados en cuanto a búsqueda y salvamento y reasentamiento. Hay que tener en cuenta reformas a los enfoques vigentes para gestionar los flujos mixtos en el mar y también en las fronteras internacionales. Si no, la situación suele empeorar. Hay que tener en cuenta las complejidades de esos desafíos. Debe regirnos el principio de solidaridad y de cooperación. Las políticas estatales deben centrarse en la protección de la dignidad humana y de la vida. Nos debe preocupar el bienestar de las personas y de la ciudadanía, teniendo en cuenta a sí mismo las necesidades de los más vulnerables, especialmente en este mundo cada vez más interconectado. Gracias. Tiene la palabra Cotibar, por favor. Suscribimos la declaración pronunciada por Nigeria en nombre del Grupo de Estados Africanos y también nos gustaría felicitarla por haber sido elegida para presidir este consejo. Damos las gracias a sí mismo a los miembros de la mesa y les deseamos lo mejor en el desempeño de su mandato. Por otro lado, damos la bienvenida a Barbados como nuevo miembro de nuestra organización. Señora, nuestra delegación da las gracias al director general por haber presentado su informe anual detallado que nos permite delimitar mejor el problema que plantea la movilidad de las personas y sus desafíos conexos. Lo felicitamos por su liderazgo y el excelente trabajo realizado en el marco de la gestión de las cuestiones migratorias en un contexto difícil. Los flujos migratorios han alcanzado un nivel sin precedentes debido a las crisis concomitantes que afectan al mundo contemporáneo, en particular los conflictos armados en seguridad alimentaria, la pandemia de COVID-19, efectos conexos y el cambio climático. De manera acertada, celebramos el debate de alto nivel que se ha celebrado en la apertura de esta sesión a este respecto. Se enmarca plenamente en la promoción de los enfoques innovadores en materia de prevención, de preparación y de intervención ante los desafíos medioambientales. Es acuciante a tomar cartas en el asunto para fortalecer la solidaridad y la cooperación internacional, en particular en beneficio de los países en desarrollo, los más afectados. Nuestro país ha emprendido un programa nacional de lucha contra el cambio climático cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 28% hasta 2030. También ha emprendido un programa de gran envergadura para invertir en la silvicultura a través de una replantación intensiva. Estas iniciativas deberían contribuir de manera significativa a mejorar las condiciones de vida de la población nacional. Damos las gracias a la OIM por el apoyo constante que ha brindado a nuestro país, en particular a través del Fondo de Desarrollo que permitirá la financiación de un proyecto titulado Desarrollo de las capacidades del Gobierno en materia de prácticas de contratación éticas y protección de los trabajadores migrantes en la cadena de abastecimiento alimentaria y agrícola. Mi país celebra las actividades efectuadas por el director general y el personal de la OIM para prestar asistencia a todos los migrantes a escala internacional. Además, vemos con buenos ojos los progresos obtenidos en la aplicación del marco de gobernanza interna de la OIM gracias al diálogo constructivo permanente entablado con los Estados sobre las necesidades y las prioridades en materia de financiación. Celebramos asimismo la labor efectuada por la OIM en la elaboración y la aplicación de las políticas migratorias y los marcos institucionales de conformidad con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la Agenda 2063 de la Unión Africana. Presidenta, mi delegación hace una exhortación a todos los Estados a que fortalezca la cooperación y la solidaridad internacionales en el marco de la aplicación del Pacto Mundial para hallar soluciones duraderas a los problemas con que se enfrentan los migrantes. No les quepa duda del sentido de compromiso de mi gobierno que está dispuesto a cooperar con la OIM para desempeñar con éxito su mandato. Gracias. Distinguido representante de Perú tiene la palabra a continuación. Muchas gracias. Muy buenos días, señora vicepresidenta. Al ser la primera vez que hago uso de la palabra en esta sesión, expreso a su excelencia nuestra felicitación por su elección como vicepresidenta del Consejo para el próximo año. Felicitación que hacemos extensiva al embajador Lanzana Gheberi, presidente del Consejo, y al embajador Lee como segundo vicepresidente. Para el Perú es un honor haber sido elegido relator, lo que consolida nuestra voluntad de contribuir con el crecimiento de la organización. Agradecemos la confianza de los Estados miembros. De igual manera, agradecemos el reporte anual del director general y de la Secretaría de la OIM por la organización de la presente reunión. Señora vicepresidenta, las nuevas corrientes migratorias han convertido al Perú en un país de destino y tránsito de migrantes, planteando nuevos retos a la gestión migratoria que deben ser contemplados desde una perspectiva regional y global. Por ello, el Estado peruano viene desarrollando un activo papel en mecanismos como la comunidad andina y la organización de los Estados americanos y en foros especializados como la Conferencia Sudamericana de Migraciones en la que el Perú ha asumido la presidencia pro-témpore y el proceso de Quito. En esa línea, la política nacional migratoria considera cuatro ejes centrales que incluyen a los peruanos que residen en el exterior, los peruanos con voluntad de emigrar, los peruanos que retornan y extranjeros en nuestro país. En los esfuerzos del Estado peruano por incluir a los migrantes en nuestra sociedad, la OIM ha cumplido un rol relevante de apoyo al gobierno peruano. Entre las acciones desarrolladas se destacan el proyecto Respuesta de Emergencia para Migrantes y Refugiados Venezolanos en Perú, la propuesta de extender al Perú la cobertura del programa de retorno voluntario asistido de la OIM, el desarrollo de la segunda encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país y la segunda encuesta a la comunidad peruana en el exterior 2021. Por otro lado, me permito hacer una mención a la reiterada disposición del Perú en favor de la implementación del Pacto Mundial para la Migración. El Perú participó en el primer foro de examen de la migración internacional en mayo de este año y presentó el informe país sobre la implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, ordenada y regular en América Latina y el Caribe, para su presentación a través de la Red de Naciones Unidas sobre Migración. Asimismo, el Perú se reincorporó a una iniciativa de países precursores para la implementación del Pacto Mundial. Señora Vicepresidenta, al reiterar nuestro compromiso con los migrantes manifestado por el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú en el segmento de alto nivel que ha precedido este debate general, quiero expresar nuestros deseos para que la Organización Internacional para las Migraciones continúe su liderazgo firme y especializado en beneficios de todos los migrantes en situación de necesidad, en particular en las regiones más afligidas por los conflictos en nuestro planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, embajador, y le felicito también por su elección, igualmente, en lo que a mí concierne. Señor director general, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quisiera manifestar a Bangladesh nuestro gran agradecimiento por la constante cooperación de Kiachogala como país de acogida de más de un millón de refugiados rohingya en Cox's Bazar y más recientemente también en el distrito y la isla de Bashar Land. Estamos volcados en ayudarle y concienciar a la comunidad internacional sobre el carácter ya de larga data de la crisis de Cox's Bazar y el hecho de que es necesario movilizar los recursos suficientes para que toda esta población de refugiados sea atendida. Deseo recalcar igualmente que Bangladesh está en la avanzadilla misma de la lucha contra el cambio climático movilizando toda la voluntad de los estados miembros para que también pueda ser un líder ante la COP 27. Agradecemos pues la enorme contribución de Bangladesh en ese foro de la COP 27 y también a su antiguo embajador de Nueva York Rafa Fátima quiero aportarle una nota personal porque fue fundamental en el foro de examen de la migración internacional y se lo agradezco. Estonia reiteramos nuestro compromiso para ayudar a Estonia como país en primera línea por la guerra en Ucrania y sobre todo aportando la directiva europea de acogida provisional prestando servicios públicos en educación sanitarios y servicios sociales que desde luego también supone una carga para la sociedad de Estonia pero gracias por este apoyo y seguiremos también nosotros respaldándoles. Quisiera también decirles que he tenido el gran privilegio de reunirme con su santidad del Papa en septiembre pasado aireando nuestras preocupaciones sobre la situación de los migrantes residentes o los migrantes que están cruzando el Mediterráneo quiero decir más en concreto en el ámbito de la búsqueda y rescate puesto que la ruta mediterránea es devastadora ya una única muerte sería excesivo pero es que además han llegado las tasas este año a muchísimas miles de personas lo cual nos aboca a ayudar tanto como podemos a las personas en esta situación tan difícil y de hecho todo el mundo debe brindar su protección a los migrantes pasando a Cote d'Ivoire quisiera en primer lugar felicitarle por el papel fundamental pionero que asume en la región o subregión del África Occidental y sobre todo por el hincapié que hace en el cambio climático y su incidencia en la movilidad humana me felicito igualmente de su iniciativa en el sector de la silvicultura para mostrar la iniciativa de Cote igual en la lucha contra los efectos del cambio climático le diré también que todas nuestras actuaciones en materia de migración también se encuadran en Viena con los objetivos de la agenda 2030 así como la agenda 2063 de la Unión Africana concluyo el embajador de Perú por su elección para el buro y reiterar nuestra acción en Perú en favor de la regularización de los extranjeros residentes en el país particularmente los refugiados y migrantes venezuelaños y la importancia que acordamos a la segunda encuesta mundial a la comunidad peruana en el exterior un mapeamiento indispensable para potenciar la colaboración y el contributo de la diáspora peruana para el desarrollo del país y finalmente felicitarlo por la presidencia pro tempore de la conferencia suramericana sobre migraciones a partir de este mes de noviembre y reiterarle nuestro apoyo a esa presidencia muchas gracias muchísimas gracias a usted señor director general y ahora tengo el honor de dar la palabra al distinguido representante de Túnez Túnez tiene la palabra muchas gracias señora presidenta señor director general Túnez hace su día la declaración de Nigeria y de Egipto en nombre del grupo africano y árabe y aprovecho la ocasión igualmente para dar la bienvenida a Barbados en nuestra organización dando las gracias señor director general por sus comentarios iniciales y su informe exhaustivo sobre las diversas actividades y éxitos alcanzados por la organización señora presidenta la OIM ha sido muy solicitada especialmente este año que ha visto cómo se diversificaban sus actividades y situaciones a que corre el riesgo de perdurar en el tiempo por varios factores entre ellos conflictos a dificultades económicas y cambios climáticos entre otros si bien nos felicitamos de las respuestas humanitarias de urgencia aportada por la OIM y su personal a por doquier en el mundo estimamos que la organización debe emplearse más a fondo en materia de prevención y soluciones a largo plazo tomamos nota con satisfacción de la iniciativa adoptada por la OIM para reforzar su contribución a los empeños internacionales en lucha contra el cambio climático igualmente de este año nos quedamos con el recuerdo del primer foro de examen de migraciones internacionales que ha permitido a jefes de Estado y Gobierno reiterar su compromiso en pro del Pacto Mundial para las Migraciones Seguras Ordenadas y Regulares determinando claramente cuáles son los desafíos que encaran los países al aplicar dicho pacto Señora Presidenta durante ese foro Túnez había presentado un informe actualizado sobre las actividades que lleva a cabo y que cubre todos los objetivos del pacto explicitando cuáles son los principales avances alcanzados en su aplicación igualmente las autoridades tunecinas este año han publicado la primera encuesta de migración para recabar datos estudio este que resulta una etapa fundamental y un útil fundamental para establecer una gobernanza eficaz de la migración y políticas y estrategias migratorias más globales Túnez además se propone intensificar sus esfuerzos de colaboración bilateral para garantizar la aplicación de canales de migración seguros y regulares y regulares garantizando los respetos de los trabajadores migrantes y su integración socioeconómica señora de conformidad con su compromiso las autoridades tunecinas han sido determinantes en el rescate en mar de los migrantes preservando sus derechos y dignidad en ese orden de ideas Túnez recuerda que hay que ser solidarios e intensificar la actuación internacional para abordar las verdaderas causas de este fenómeno de la migración irregular que se ha visto agravada en los últimos tiempos es el momento ya de adoptar un planteamiento global y solidario tanto más a cuanto que estamos viendo un crecimiento sin precedentes de las redes de trata y tráfico de personas que requieren de todos nosotros aumentar profundizar nuestra reflexión común para idear mecanismos eficaces innovadores para hacer frente al fenómeno concluyo señora presidenta reiterando la OIM el apoyo de Túnez y también les damos las gracias por su atención gracias muchísimas gracias a usted embajador y a continuación tengo el honor de dar la palabra al distinguido representante de México mi delegación felicita al embajador Lanzana por su elección como presidente del consejo cuenta con todo nuestro apoyo también agradecemos al director general por su informe mucho obrigado señor presidente el 2022 ha sido nuevamente un año de grandes retos en la agenda migratoria sobran los ejemplos para ilustrar las situaciones de vulnerabilidad que siguen afectando a los migrantes y el impacto que ello tiene en el disfrute de los derechos humanos la escala y complejidad de las migraciones contemporáneas caracterizadas por flujos migratorios mixtos también ha sido un desafío mayor para las capacidades de los estados sólo cuando trabajamos de manera conjunta bajo un espíritu de cooperación y responsabilidad compartida y con el apoyo de los organismos multilaterales como la OIM podrá hacerse realidad la visión del pacto de Marrakech de lograr una migración segura ordenada y regular esta vocación multilateralista rindió resultados en el foro de examen de la migración internacional la declaración de progreso del foro es una clara expresión de voluntad política de los estados de unirse en torno al pacto para generar cambios trascendentales en la gestión migratoria encomiamos a la OIM a apoyar a los países en la implementación eficaz de sus compromisos y mandatos como refieren diversos estudios a medida que se acentúen las causas que dan pie a la migración los movimientos migratorios aumentarán particularmente los que se dan a través de rutas inseguras e irregulares la crisis climática por ejemplo está teniendo efectos visibles y profundos como acelerador de la migración en todas las regiones evitar un escenario de esta naturaleza demanda esfuerzos en dos días por un lado se necesitan más y mejores canales para la migración regular hay numerosos ejemplos de programas de movilidad laboral y académica así como mecanismos de regularización y reunificación familiar que han sido exitosos y de los cuales se puede aprender por otro lado debemos seguir sumando esfuerzos para atender las causas que obligan a las personas a migrar además del pacto de marrakech la comunidad internacional cuenta con otros grandes marcos como la agenda 2030 el marco de sendai y los acuerdos de parís que constituyen mapas de ruta para lograr un desarrollo incluyente y sostenible que no deje a nadie atrás celebramos los avances de la cop 27 de egipto particularmente en la esfera de pérdidas y daños de gran relevancia para la agenda migratoria esperamos que estos compromisos contribuyan a aumentar la resiliencia de las comunidades vulnerables al cambio climático para evitar que la migración sea la única opción para los afectados por estos eventos por último refrendamos la importancia de contar con una OIM sólida eficiente y con capacidad este año logramos avanzar la reforma al presupuesto sin embargo quedan pendientes otros ámbitos de la gobernanza interna que deberemos seguir abordando con determinación y unidad muchas gracias muchísimas gracias a continuación tengo el honor de dar la palabra al distinguido representante de Filipinas muchas gracias señora presidenta le felicitamos por asumir la presidencia el consejo de la OIM tenga plena garantía de que cuenta con el apoyo de Filipinas en su mandato y gracias al director general por el informe Filipinas suscribe la declaración conjunta del grupo Asia-Pacífico pronunciado por la República de Corea señora como miembros del concierto de naciones nos corresponde a los estados miembros a seguir aportando a la OIM unos fundamentos adecuados y recursos para asumir el mandato de defender los derechos y bienestar de los migrantes la reforma presupuestaria muestra nuestra capacidad de cooperar pese a diferencias entre unos y otros y también teniendo en cuenta nuestros desafíos internos respectivos nuestro apoyo en este compartir responsabilidades y cargas a escala mundial está bien informado por la reforma presupuestaria también por las contribuciones que se hace al fondo fiduciario de migración multipartito y el mecanismo de emergencias para la migración estamos convencidos es una oportunidad para todos los interesados donantes tradicionales y no tradicionales para atender el llamado del director general en pro de mayores recursos para la labor y las operaciones fundamentales de asistencia humanitaria en emergencia de la OIM entendemos que la actualidad más reciente mundial como la guerra de Ucrania se ve también más exacerbada por conflictos armados a condiciones meteorológicas extremas cambio climático haciendo que organizaciones como la OIM también tengan que aumentar su presencia in situ en situaciones de conflicto y catástrofes a la mitigar la migración involuntaria nuestra visión pasa por mayor concertación tanto en el cambio climático como en solventar los conflictos políticos que no hacen más que exacerbar las situaciones humanitarias complicadas y para abordar los desafíos de migración actuales es imperativo que mantengamos la conversación sobre todo tras las reuniones exitosas de este año que pasan por el foro de la migración en Nueva York la diáspora de Dublín y también la ministerial de paladines GCM de Rabat y debemos armonizar las prioridades y programas de la OIM con otros mandatos de la declaración de progreso y con el sistema de desarrollo de las Naciones Unidas en pro de la coherencia eficacia y sinergia en el espacio multilateral la OIM tiene un nicho de actuación y coordinación de la comunidad internacional muy importante para reducir las vulnerabilidades de los migrantes en toda etapa de la migración desde la contratación hasta la reintegración que pasa por aumentar los corredores regulares de migración para luchar contra la trata y la contratación ilegal poniendo en pie alternativas humanas ante la externalización y las pérdidas de vida y de dignidad alentando la cooperación multilateral y bilateral en reformas normativas laborales para un trato más humano de los migrantes acabando con el robo de salarios en pro del trabajo decente de los migrantes y por último apoyar los programas para la carrera profesional y que haya una reintegración y retorno a los países de origen adecuado de los migrantes en esas tareas sin embargo no debemos dejar de lado las necesidades de todas las personas sobre todo en situación de vulnerabilidad que incluye a mujeres y niños o pueblos indígenas y personas con discapacidad señora le garantizamos que Filipinas seguirá siendo un asociado muy activo en los mecanismos de la OIM aquí en Ginebra o en nuestra comunidad migratoria que es fundamental en configurar la gobernanza y dirección de la OIM nuestra aspiración es tener una actuación orientada hacia la acción con compasión y muy receptiva gracias gracias a usted embajador y a continuación tiene la palabra Bélgica señora presidenta para comenzar quisiera dar las gracias al director general y su equipo por las bilaterales de octubre pasado en aquella ocasión pudimos examinar y evaluar nuestra cooperación estableciendo las posibilidades de mejora de esta señora presidenta señor director general el año pasado intervenimos subrayando el valor añadido que aporta la OIM en materia de lucha contra la pandemia que a todos nos ha afectado entre 2020 y 2021 gracias a la flexibilidad y capacidad de rápida reacción de la OIM todo su personal ha podido ser un eslabón esencial en la respuesta común ante el desafío sanitario que nos atenazaba entonces el mundo poco a poco salía de ese desafío pero entonces está la guerra de agresión no provocada injustificada y injustificable de Rusia en Ucrania ha puesto bajo presión de nuevo la capacidad humanitaria y ha aumentado de forma considerable las necesidades mundiales en la materia guerra de agresión contra Ucrania esta que ha puesto en la carretera a millones de personas provocando así un desplazamiento inédito de refugiados de personas en las puertas de la Unión Europea lo cual se hace sentir no solo en Ucrania y sus países colundantes sino también en la inseguridad alimentaria mucho más allá en estados que ya de por sí están muy afectados por el cambio climático y la inseguridad alimentaria que le vincula ese cambio de nuevo la flexibilidad de la OIM sus capacidades de reacción rápida han permitido que esta desempeñe un papel fundamental ayudándolos desplazados por ese conflicto damos las gracias a la OIM por sus actividades en el marco de su flash appeal y nos complace haber contribuido con 3 millones de euros la guerra en Ucrania no hace más que aumentar la inestabilidad mundial que ya sufrimos y es necesario establecer múltiples herramientas para paliar o limitar sus efectos la reciente visita de nuestro primer ministro a Ucrania y el anuncio de un apoyo complementario a la labor de la OIM sobre el terreno en favor de los ucranianos muestra nuestro total respaldo y confianza en la labor de la organización lo cual es sobre todo teniendo en cuenta que a las puertas está el invierno al respecto mi delegación da las gracias y felicita a la OIM por su planteamiento multifacético para poder garantizar la seguridad y bienestar de las poblaciones migrantes en su actuación y apoyo tanto en los países de origen de tránsito y de destino la multiplicidad de proyectos de la organización contribuye de forma activa a reforzar el nexo triple a conseguir los objetivos ODS y a mostrar cuáles son los beneficios o mutuos de una migración segura ordenada y regular por su función de coordinador en la red de las Naciones Unidas en materia de migración la OIM tiene una importante influencia en la aplicación del pacto mundial para las migraciones seguras ordenadas y regulares al respecto da las gracias Bélgica a la OIM por su liderazgo y se felicita de la adopción de la declaración de progreso en el foro de examen de las migraciones internacionales en mayo último Bélgica ha suscrito plenamente las labores del foro y se enorgullece de haber participado con una gran delegación que refleja el principio a los directores del pacto y mostrando también el valor que aporta a este documento de referencia señora señor director general para poder llevar a cabo todas estas diversas misiones es necesario que nuestra organización disponga de los medios estructurales y financieros adecuados al respecto mi delegación subraya la importancia que reviste para sus estados miembros de asumir las contribuciones obligatorias en tiempo adecuado y por ello hay que actuar rápido y en consecuencia y en paralelo es primordial para mi delegación que el modelo financiero de la organización sea sostenible en el tiempo da las gracias Bélgica a todo estado miembro por los esfuerzos colectivos para conseguir una solución consensuada relativa a la reforma presupuestaria de la OIM en la 30 reunión del comité permanente de programas y finanzas aplaudimos el liderazgo y la labor llevada a cabo por la alta dirección de la OIM la mesa y en particular Costa Rica todo ello nos ha permitido alcanzar el consenso sobre esta cuestión consenso este que sin embargo no es una panacea aún nos queda hallar soluciones permanentes para poder colmar los desfases financieros que son considerables para que la OIM pueda llevar a cabo todas las misiones que le hemos confiado de nuevo Bélgica aquí se compromete para aumentar una financiación sin destino fijo al presupuesto de nuestra organización y reiteramos a nuestro llamado a los estados miembros a que contribuyan a sus estructuras esenciales para ese tipo de financiación como hace Bélgica en un millón de euros al año por último Bélgica se felicita de participar activamente en la próxima evaluación MOPAN como un coordinador institucional junto con Canadá y los Países Bajos la evaluación anterior constituyó una de las fuentes de determinación ante las reformas adoptadas por la OIM principales estamos convencidos de que esta ocasión será una nueva oportunidad para seguir con nuestros empeños comunes para mejorar constantemente nuestra organización muchas gracias gracias usted dice la presidenta tiene la palabra a continuación la distinguida delegación de Malawi por favor adelante señora antes de pronunciar la locución en nombre de mi país en nombre de mi gobierno hago llegar mi más sentido presa me al gobierno y al pueblo de China por el fallecimiento del expresidente Yang Chemin señora en nombre de Malawi nos gustaría felicitar al excelentísimo señor embajador Lanzana por haber sido elegido como presidente de la mesa valoramos y el control ejercidos por el presidente saliente en los anteriores debates damos las gracias a sí mismo por su entrega al director general y a toda la OIM renovamos en este sentido nuestro apoyo suscribimos plenamente la declaración de Nigeria en nombre del grupo de estados africanos y deseamos destacar reconocer y valorar los ajustes presupuestarios favorables y recientes que en última instancia redundan en beneficio de los proyectos en curso en todo el mundo y en particular en nuestro país respaldamos el énfasis que es vuelve a poner la OIM los efectos del cambio climático relativos a la migración debido a daños en la infraestructura hidroeléctrica en nuestro país hemos perdido el 30% de nuestro suministro por culpa de la tormenta tropical ANA es uno de tantos ejemplos de los efectos del cambio climático en las economías del mundo la falta de energías renovables suficientes se traduce en una degradación mayor del medio ambiente que lleva a mayores desplazamientos de personas en la región submeridional de Malawi a lo largo del río Shir las inandaciones suelen provocar migración interna y problemas relativos a la seguridad alimentaria a nivel nacional suscribimos el acuerdo de París y la resolución es aprobada recientemente la COP27 doy las gracias a Suiza estado miembro anfitrión por ser uno de los primeros en aplicar los pactos respecto a las medidas compensatorias sobre las emisiones de carbono somos beneficiarios y a ese respecto damos las gracias gracias a usted dice la presidenta hace la palabra el director general para que se pronuncie respecto a estas intervenciones gracias presidenta doy las gracias a Túnez en primer lugar por haber destacado diferentes ámbitos relacionados con la gestión de los flujos migratorios entre ellos la importancia de contar con datos y de analizarlos esta información es fundamental para poder llevar a cabo una estrategia en materia de migración estamos dispuestos a cooperar con el gobierno de Túnez a la hora de establecer una política migratoria que tome como fundamento los objetivos de desarrollo sostenible y el pacto mundial para la migración segura ordenada y regular intervención de México yo quería subrayar la importancia de la cooperación multilateral en materia de migraciones ningún país solo puede arreglar los retos los desafíos que el crecimiento de los flujos migratorios plantean y por eso por nuestra parte apreciamos el liderazgo de México en el grupo de trabajo sobre movilidad laboral en el marco de la declaración de Los Ángeles sobre migración y protección y seguiremos disponibles para apoyar México en la conducción de este grupo de trabajo pero México ha registrado este año cifras históricas se ha convertido no solamente en un país de tránsito pero sobre todo en un país de destino y eso plantea desafíos a la capacidad de gestionar estos flujos migratorios la OIM en México sigue trabajando muy de cerca con el gobierno de México y con las autoridades locales mexicanas para dar a los migrantes presentes en su territorio y pasando por su territorio las mejores condiciones humanitarias con un enfoque muy especial en el respecto por sus derechos humanos en relación a los Filipinos en cuanto a la intervención de Filipina desentaco la función primordial que ha desempeñado en la aplicación del pacto mundial y también para participar en el comité permanente del fondo judiciario multipartito sobre la migración y también para contribuir a la aprobación de la declaración en el foro sobre migración internacional Filipinas también tiene un papel protagónico para evaluar la incidencia del cambio climático y la movilidad de las personas ha sido un país particularmente afectado por las catástrofes naturales la OIM siempre ha estado a la vanguardia para ayudar a las autoridades de Filipinas a lidiar con las consecuencias de esas catástrofes naturales y también abogando a favor de la protección de los filipinos de la diáspora en cuanto a Bélgica me congratulo de las consultas bilaterales que mantuvimos este año en Bruselas gracias a ellas pude desplacerme sobre el terreno y ver de primera mano la cooperación estrecha entre los equipos de la OIM y los equipos de gestión de flujos migratorios en Bélgica valoramos en grado sumo la flexibilidad que ha mostrado Bélgica en materia de financiación sobre todo en respuesta a la crisis de Ucrania confiamos en seguir profundizando la cooperación que mantenemos en cuanto a la aplicación del pacto mundial y también para el establecimiento de operaciones humanitarias por parte de la OIM por último pero no por ello menos importante a Malawi le doy las gracias por su liderazgo en el diálogo de migración para África meridional de mediados de este año que aprobó una resolución importantísima que allanó el camino a la aprobación de una declaración ministerial en el Sahel el vínculo entre el cambio climático y la migración es innegable las decisiones adaptadas por la COP27 son halagüeñas y no le quepa duda de que puede contar con nuestro apoyo para seguir fortaleciendo los planes de acción y las medidas de reducción del riesgo de desastres Malawi es uno de los países más afectados por las catástrofes naturales el año pasado y sin duda seguirá siendo beneficiario de estas medidas gracias gracias a usted gracias a todas las delegaciones por sus intervenciones dice la presidenta reanudaremos por la tarde a las 3 en punto este debate general tras un breve receso pasaremos al tema 13 del orden del día a ver mesa redonda con la presentación sobre el anuncio oficial de la herramienta 2.0 para la gestión de la migración en la próxima Amanda incidents que 20 20 19 21 20 20 20 Excelencias, distinguidos invitados, colegas y amigos, es un grato placer para mí presidir la siguiente sesión relativo al programa de formación insignia de la OIM. Los elementos para la gestión de la migración, EMM 2.0. Habida cuenta que es la primerísima vez que intervengo ante el Consejo, me gustaría aprovechar la oportunidad, al igual que los preopinantes, para felicitar al presidente entrante del Consejo y para dar las gracias a la labor ejemplar efectuada por la presidencia saliente. También doy la bienvenida y felicito al gobierno de Barbados como nuevo miembro de la familia de la OIM y transmito mi más sentido pésame al gobierno de China por el fallecimiento del ex presidente Jiang Zemin. Nos acompañan estimados panelistas que nos van a hacer partícipes de sus vivencias y experiencias. Espero con interés nuestros debates. Me gustaría, en primer lugar, enmarcar el tema de esta mesa redonda. El desarrollo de las capacidades en la OIM es fundamental para gestionar y regir de manera efectiva la migración. Las promesas asumidas por todos muestran la necesidad de fortalecer las capacidades en los países y también la función fundamental de la OIM como protagonista para acompañar a los Estados en sus esfuerzos para establecer actividades de gobernanza y de gestión de la migración, que deben ser eficaces. Me complace garantizar que los esfuerzos de fortalecimiento de capacidad de la OIM atienden nuestras necesidades, fortaleciendo las asociaciones y los marcos de colaboración que necesitan las entidades y las instituciones internacionales para aplicar todas las facetas de la migración y como factor que permite que los Estados se beneficien de la migración y respeten los derechos de los migrantes. Recientemente hemos establecido una metodología institucional del MMM que orienta al personal de la OIM sobre cómo prestar apoyo de fortalecimiento de las capacidades a los gobiernos y a otros interesados que trabajan en la gestión de migración para mejorar nuestra incidencia así como la durabilidad y nuestro enfoque integrado a la gestión de la migración. En concreto, este enfoque brinda un lenguaje común para articular la labor de las OIM y brinda apoyo a los Estados para que fortalezcan sus capacidades en gestión de migración. parte de un enfoque integral que hace hincapié en diferentes niveles para el fortalecimiento de las capacidades y se adapta específicamente a las circunstancias de cada país y programa específicos en función de escenarios de impacto y de evaluaciones de las incidencias. Así complementa las estructuras y prácticas vigentes. El desarrollo de las capacidades es amplio, abarcador y permite fortalecer las instituciones a sus funcionarios y también a los sistemas o los entornos más amplios en los que prestan servicios. Entraña una amplia gama de pericia técnica y metodológica que trasciende la formación. La MM2.C es una herramienta que se puede utilizar junto con otros programas y métodos de la OIM en diferentes etapas del proceso de desarrollo de las capacidades. La herramienta que les presentamos hoy es una de las que se marcan en los esfuerzos amplios de la OIM para fortalecer el desarrollo de capacidades. Mediante este programa se ponen a su disposición módulos de formación para funcionarios gubernamentales y otros interesados que trabajan en materias de migración. El programa de estudios de esta herramienta ofrece un catálogo sumamente amplio para la gestión de la migración desde temas fundamentales como la cooperación internacional y derecho internacional sobre migración y ciflos políticos a ámbitos específicos temáticos. Por ejemplo, salud, los jóvenes y el medio ambiente y el cambio climático. Esta herramienta también es versátil y se puede utilizar para colmar lagunas existentes específicas. Por ejemplo, con el uso de diferentes indicadores permite revisar los sistemas nacionales o locales de gestión de la migración y también ofrece sistemas para apoyar a las sociedades de manera que se faciliten estas medidas en el marco de esfuerzos más amplios para gestionar la migración. Se puede utilizar de muchas formas esta herramienta. Es un recurso útil para diferentes públicos y funcionarios que trabajan en la gestión de la migración. También es una herramienta para capacitar a los funcionarios gubernamentales o también se puede utilizar de manera específica para celebrar sesiones temáticas más detalladas. Los usuarios en todo el mundo han aceptado de buen grado esta herramienta. cientos de funcionarios gubernamentales han participado en estas sesiones de formación. Más de 20 países han utilizado esta herramienta para mejorar sus prácticas de gestión migratoria y desde mayo de este año más de 250 usuarios han creado una cuenta y han empezado a cursar módulos finalizando cada uno una media de dos o tres. Esto es preocupante de la demanda elevada y de las modalidades mixtas que se pueden utilizar para satisfacer las necesidades diversas de los usuarios. Esta herramienta aspira a impartir directrices para la gestión migratoria y también da flexibilidad a los usuarios para que respondan de manera eficaz al desafío que les ocupa. Intentamos hallar soluciones doblemente provechosas y adaptadas a los contextos. Los panelistas les explicarán por qué esta herramienta es fundamental en los esfuerzos de la OIM para mejorar la incidencia y la sostenibilidad. Confío en que muchos de ustedes y sus colegas tengan la oportunidad de utilizar esta herramienta e institucionarla en su trabajo para que podamos sacarle sumo partido y mejorarla en su aplicación continua. Les he dicho que tenemos panelistas muy destacados y cabe repetirlo. Susana Oble del Departamento de Migrantes Laborales de Filipinas se va a conectar desde Manila. Damos las gracias a Filipinas por haber organizado una sesión formativa preliminar en marzo de 2022 sobre MM 2.0 y por los aportes tan valiosos que nos han permitido finalizar esta herramienta de manera que sea útil para las instancias políticas. También doy la bienvenida a la señora Stephanie Long directora de Política de Inmigración Internacional de Canadá. Canadá ha sido adalid de esta herramienta. 40 años después nos han confiado la presidencia de ese grupo de amigos de la herramienta MM 2.0 desde su etapa de aplicación inicial. También doy la bienvenida a la señora Norda Nerpolat Altuntas del MFA de Turquille. Elogiamos su contribución a la OIM en particular a esta nueva herramienta puesto que han cedido a altos cargos diplomáticos que han llevado al programa al lugar en el que se encuentra. Damos las gracias al gobierno de ese país por haber organizado la primera sesión de formación sobre esta nueva herramienta de la que se beneficiaron 400 participantes incluidos funcionarios consulares y otros miembros del personal. Doy la bienvenida a sí mismo al señor Kurasha Sheouni especialista parlamentario del foro parlamentario de la SADC que ha colaborado estrechamente con la OIM para garantizar la inclusión de las cuestiones migratorias en el corpus de trabajo del parlamento en esa región que va a hablarnos de la primera sesión de formación destinada a los parlamentarios. En primer lugar cedo la palabra a la señora Mónica Gorachi directora del departamento pertinente de la OIM para que les presente a grandes rasgos esta herramienta. Mónica adelante. Gracias señora directora general adjunta. Para mí es un gran placer presentarles este programa emblemático LMM 2.0 en sus ordenadores van a recibir el código QR para poder tener acceso a través de sus tabletas o teléfonos a la información sobre esta presentación y sobre también la herramienta EMM 2.0 y tenemos copias del catálogo en papel si alguno de ustedes lo quieren después. Lo sabrán de ustedes que recordarán que por primera vez hace poco estábamos presentando lo que considerábamos un elemento fundamental para abordar la gestión de la migración a través de tres volúmenes. Desde entonces mucho ha venido ocurriendo en el panorama de la gestión de la migración a nivel internacional lo cual requiere igualmente un enfoque más moderno e integrado de nuestro programa emblemático. Entonces hace unos años empecé a trabajar con esta herramienta y además quería que hubiera recursos específicos para ámbitos temáticos concretos. Pero además nuestro programa destaca y facilita el uso interactivo de esos contenidos temáticos contribuyendo a estudiar la migración en todo el prisma gubernamental. Se trata de un ejercicio de cooperación en el plano nacional, regional y mundial articulando la pertinencia de los marcos internacionales como los ODS, el GCM en la labor cotidiana de los funcionarios gubernamentales y otros interesados. El programa principal de EM 2.0 tiene un manual, una librería y unos cursos de uso interactivo y de fácil lectura a través de emm.iom.int que es objeto de actualización constante sobre la actuación in situ sobre el terreno. Paso a continuación a hablarles del manual. Es la fundación misma del programa con 13 capítulos aportando una panorámica general de los inversos activos de la gestión de la migración. El equipo del programa ha implicado a los expertos de la OIM, consultores externos, académicos y funcionarios gubernamentales en la elaboración y revisión de los capítulos. Organismos pertinentes de la OIM también han sido invitados a aportar consideraciones nuevas para garantizar la sinergia general con el sistema general de las Naciones Unidas. Esta elaboración y revisión tan intensos también fueron objeto de una evaluación por diversos departamentos y unidades de la OIM para que el proceso fuera el más acertado. EM 2.0 tiene pues un enfoque muy integral de la gestión de la migración en una única voz institucional. Este contenido se desglosa en dos partes. Primera, fundamentos de una buena gobernanza y gestión de la migración como fenómeno humano pasando a los determinantes sociales y sus repercusiones y también las cuestiones jurídicas y diplomáticas que se han elaborado o se están elaborando en respuesta a urgencias que es motivo de gran preocupación en el plano nacional, regional y mundial. Segunda parte, ambitosa, clave de la gobernanza y la gestión de la migración con los desafíos principales que encaran los gobiernos que incluye también crisis de larga data sobre la migración de larga data, la trata y nuevos fenómenos como las consecuencias del cambio climático. también tenemos la biblioteca de la EM 2 a 0 que es un repositorio fundamental de recursos de la OIM de otras organizaciones de las Naciones Unidas, instituciones de investigación y entidades varias y una presentación interactiva del glosario de la OIM. El acceso a esta biblioteca es abierta a todo el público, desglosado por ámbitos temáticos, por ejemplo la salud o la juventud o bueno otros ámbitos temáticos que incluye también una cobertura regional, publicaciones anuales, idiomas y está organizada también la biblioteca según el tipo de recursos de búsqueda. Los cinco recursos principales datos, investigación y análisis al derecho internacional, iniciativas y compromisos, directrices, material de formación, informes y estudios. Los cursos que imparte EMM2.0 pueden ser presenciales en línea o una combinación de ambos. Esta flexibilidad es especialmente pertinente al contexto actual en que la participación presencial en ciertos actos se ha visto muy perjudicado por la pandemia de la COVID-19. Los 18 módulos presenciales abarcan distintos ámbitos ante la gestión o por ejemplo guías y facilitación presentación manuales y mucho más. Al final de cada formación se espera que los participantes se sienten más empoderados y pasen a la acción en la elaboración de políticas de migración atendiendo todas las etapas del ciclo migratorio con el objetivo general de la elaboración de buenas políticas y la aplicación de estas promoviendo la colaboración con los gobiernos entre gobiernos más allá de gobiernos. Por ejemplo, sector privado, sociedad civil y organizaciones internacionales. Además, esta formación presencial los participantes quizás tengan el afán de inscribirse en otros cursos autónomos del EMM2.0 gratuitos a disposición de todos todo el año en línea. Si bien este programa fue elaborado para funcionarios gubernamentales, la OIM, la sociedad civil, personas individuales de instituciones de investigación o educación interesados en la migración también pueden participar en estos modelos autónomos de aprendizaje electrónico. Los modelos se han venido aplicando en más de 20 países con gran éxito y como dijo la directora general de Junta, la última vez fue en Indonesia en septiembre como parte de un fondo fiduciario multipartito en qué PNUD ONU Mujeres y la OIM colaboraron. Otros materiales están a disposición de ustedes en inglés. Los manuales con capítulos específicos también en francés, español, turco, bahája y árabe. El objetivo claro es que se disponga en todos los idiomas necesarios. Para ello proseguimos con la recaudación de fondo para llevar a cabo esta traducción del EMM 2.0 para que sea genuinamente mundial. En total más de 700 funcionarios gubernamentales han sido formados gracias también a la contribución generosa de la Secretaría de Estado de Suiza y también al gobierno de Canadá y también el programa del hemisferio occidental y a través también de fondos internos el comité de recursos internos y también el fondo fiduciario de la OIM y de EFE. Concluyo. Hablando de esta estructura EMM 2.0 es una componente fundamental del desarrollo institucional de la OIM que destacó ya la directora general de la Junta. Entonces, para abundar en la coordinación departamental y también la reforma, tenemos una unidad de generación de capacidad en el departamento de apoyo y gestión de los programas permitiendo que EMM 2.0 tenga una gestión adecuada de la gestión de migración y además el ECBCD que es el centro de Moshi en África es una unidad que está componiendo también este CCDU cuyo objetivo es dar una metodología objetiva y en ASA pautas asesoras para que haya armonización entre los ámbitos temáticos y organizativos. Así, todas las iniciativas sobre el terreno incluyen esta componente de desarrollo de capacidad para migración. Gracias también al gobierno de Suiza y otros por apoyarnos en este empeño. Gracias también a todo mi equipo y aquí estamos para ayudarles en las próximas semanas. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Sin mayor dilación, me complace sobremanera dar la palabra a Susan Oplet del Departamento de Filipinas de Trabajadores Migrantes. Secretaria Oplet tiene la palabra. Muchísimas gracias a señora a los funcionarios de la OIM también pertinentes. Gracias también a las excelencias distinguidas invitados, miembros del Consejo. Awaima Puhai. Buenos días desde Filipinas. Ya me encantaría estar con todos ustedes ahí presencialmente, pero ahora mismito en mi país tenemos muchísimo que hacer. Me presento. Soy Susan Oplet, secretaria del Departamento de Reciente Creación para Cuestiones Migratorias. Arranco reconociendo la labor de la OIM en pro de la presentación hoy de las herramientas sobre debida diligencia y la caja de herramientas para ayudar en la dirección y gestión de la migración con su colaboración y centro también aquí en Manila. Cuarenta años hemos acumulado de experiencia en gobernanza de la migración en Filipinas y en la actualidad 2,5 millones de migrantes filipinos se encuentran se encuentran en el extranjero 4,22 millones de ellos trabajan como migrantes temporales. La protección y promoción del bienestar de los filipinos trabajadores en el extranjero o FW como lo estamos en llamar es algo troncal en nuestra actuación gubernamental si bien nuestro nuevo departamento está en mantillas este cuenta sin embargo con muchas actividades que se han ido aglutinando solo en este año y en este primer empeño vemos cómo se aprobará nuestro presupuesto nacional también en diciembre de este año ya ven todo parece novedoso ahora bien la gobernanza de la migración ha estado en pie en Filipinas allá desde principios de los años 70 con lo cual nuestro compromiso para defender los derechos y bienestar de nuestros trabajadores en el extranjero es intemporal ha sido una línea temática constante en todas nuestras presidencias como secretaria del FM W quiero defender este compromiso actuando en distintos ámbitos y niveles para acatar los objetivos del Pacto Mundial para la Migración de las Naciones Unidas los filipinos han sido uno de los paladines principales de esta causa pasamos a continuación al EMM 2.0 que describiría yo como una buena herramienta para la gestión de la migración gobernanza información educación yo soy una usuaria muy activa de la EM 2.0 estoy familiarizada con sus aplicaciones doy de nuevo las gracias a los y los contribuyentes por aportar esta herramienta de información tan valiosa filipinas ha venido apoyando el EMM 2.0 desde sus inicios a través de programas de formación con altos funcionarios armonizando así un enfoque gubernamental que seguimos adheriéndonos a él LMM 2.0 también se basa en experiencias acumuladas en el pasado conocimientos informaciones generados aportando a las partes interesadas herramientas para la elaboración de normativas basadas en pruebas empíricas desde la pandemia he estado yo enfocada en el aprendizaje electrónico y esta precisamente es una herramienta de muchísima utilidad muy eficaz sobre todo como secretaria yo que tengo tantas tareas que llevar a cabo y mucho que aprender también los organismos gubernamentales ya pueden descargar la aplicación como he hecho yo y tiene un capítulo el 9 dedicado exclusivamente a las repercusiones del cambio climático en la migración si ustedes pueden entrar a esta herramienta podrán leer el testimonio de muchos migrantes sobre las causas multifacéticas de la migración por cambio climático conozco bien el tema tengo experiencia de primera mano porque en Mulacán mi propia ciudad que está en la costa de la bahía de Manila he visto con mis propios ojos como se está migrando tanta gente y la convergencia con el cambio climático porque la mayoría de nuestros trabajadores se se ven abocados abandonar sus hogares por la falta de oportunidades económicas causadas por las crecidas constantes digo en mi propia ciudad aunque no haya tifones o grandes tempestades hay grandes crecidas porque aumentan el nivel o las mareas y además la prevención de la trata la protección de las víctimas el enjuiciamiento de los autores de la trata y alianzas en torno a estos temas es un capítulo también importante si me permiten que haga una sugerencia me gustaría que en ese capítulo hubiera más testimonios e información sí me refiero que sobre la trata de persona a través de las plataformas de la prensa habría que mostrar más divulgación yo lo he visto en filipinas también cabría tener más información sobre cómo colaborar como estados miembros siguiendo los principios de la responsabilidad compartida en lo relativo a la contratación y la trata de personas a contratación ilegal por países terceros otra sugerencia porque no incluir el impacto que surte la pandemia en los migrantes por ejemplo la encuesta reciente de la OIEMA celebrada en Filipinas hace poco con más de 8000 encuestados retornados por la pandemia muestra a las claras que ha sido una experiencia desde luego que ha hecho sufrir muchísimo a nuestros retornados tanto más cuanto que muchos de estos migrantes eran mujeres o sea que la cuestión de género también tiene su importancia aquí bien espero que también haya un capítulo relativo a la comunicación sobre cuestiones de migración en situaciones de crisis humanitaria o también sobre la gestión de la migración otro capítulo pues con respecto a cualquier pandemia que pueda surgir de hecho recuerdo que nos resultó muy confuso una vez que nos atenazaba a la comunidad internacional la COVID-19 lo recordarán quizás ustedes también digo estaba estábamos todos confusos por ver por ejemplo como la gente de mar filipina en los buques estaba en una situación penosa y no se sabía quién debía asumir responsabilidades pero también para la propia tripulación que tenía que seguir trabajando simplemente para que los pasajeros se sintieran cómodos corriendo enormes riesgos en su salud y vida buenas noticias es que tenemos siempre la navaja suiza para los que somos estudiantes estudiantes perpetuos sobre el tema de la migración lo digo porque teniendo esos apaños que nos ayudan en toda situación debemos hacer en efecto que el emm2.0 esté actualizado constantemente y ahí cada uno de nosotros todos tenemos un papel que desempeñar como observadores clave de cómo están discurriendo las movilidades humanas espero pues con mucho interés que haya más productos de conocimientos y capítulos como ya indicado dentro del marco del emm2.0 en este mundo en constante cambio vemos que nos amenazan ciertas crisis mundiales de tipo climático político económico etcétera etcétera y aún así aún así tenemos que fiarnos unos de otros para poder tener una comprensión más cabal de este mundo con ello apreciados amigos la educación es fundamental bien gracias y felicidades de nuevo a la dirección de la OIM y a todo su personal por aportarnos esta herramienta excelente emm2.0 gracias muchísimas gracias excelencia por sus comentarios hemos tomado debida nota de su recomendación y me complace también ver que ve el valor añadido que aporta la herramienta emm2.0 también como usted decía como si fuera una navaja del ejército suizo queriendo decir que esta herramienta emm2.0 tiene unos usos múltiples y cada uno lo puede adaptar a su contexto bien siguiente ponente tengo el placer de presentarles a la señora Stephanie León directora de la política de migración internacional refugiados y ciudadanía de Canadá adelante señora León muchas gracias me complace participar hoy en este debate apoyando la versión revisada de la emm2.0 sobre los esenciales de la gestión de la migración los migrantes son fundamentales puesto que contribuyen en la sociedad de acogida al desarrollo económico esta es la experiencia de Canadá las ventajas de la migración bien gestionada es desde luego de vital importancia no es una coincidencia no es una elección que cada año seguimos apoyando una cantidad de crecientes residentes permanentes en 2021 Canadá acogió más de 405.000 llegadas nuevas cifra récord registral no un único año y para 2022 hemos aumentado nuestro objetivo a 431.000 en nuestro próximo plan sobre los niveles de migración seguiremos aumentando cada vez más estos objetivos para llegar incluso a 525.000 cifras estas que se añaden a las centenas de miles de trabajadores temporeros estudiantes internacionales y bueno otras personas que de forma provisional están viviendo en Canadá y todo ello se hace a través de los corredores regulares y servicios de migración en que las instancias normativas asociadas equipos operativos a prestadores de servicios y otros facilitadores que incluye también expertos de digitalización colaboran para que la política pase a la aplicación cada uno con su pericia la OIM la OIM es un asociado importante en Canadá en la prestación de servicios para los migrantes actividades de generación de capacidad y asistencia humanitaria estabilización y también desarrollo e inversiones a largo plazo valoramos la respuesta de la OIM a las necesidades de los más vulnerables y también felicitamos a la OIM por la labor que aportan para poner en acción el principio de la migración los beneficios de una migración segura ordenada y regular en países de origen tránsito y destino y los propios migrantes claro fortalecer estos sistemas es fundamental en el enfoque de Canadá para crear capacidad garantizando que Estados y interesados tengan la información recursos necesarios para hacer avanzar la gobernanza de la migración Canadá ha colaborado con EMM desde sus inicios incluso con el anteproyecto aportando financiación poniendo a prueba los modelos y también con muchos 2.0 anteriores EMM 2.0 primordialmente es una herramienta para creación de capacidad para que los países tengan un entorno normativo basado en derechos atendiendo las necesidades y intereses tanto de migrantes como de la propia comunidad internacional encuadrado así en el marco mundial para la migración y también los ODS hace poco tuvimos el placer de organizar el grupo de amigos 20 representantes que radican en las misiones de Ginebra para tener deliberaciones informales para que EMM 2.0 esté a la altura de las circunstancias y sea pertinente para los Estados miembros nos complace ver cómo se ha avanzado en ese frente EMM 2.0 tiene una comprensión integral de la gestión de la migración estableciendo en términos claros cuáles son los bloques que construyen la política de forma coherente el ejemplo de la movilidad laboral es uno acertado como también se ha dicho EMM 2.0 nos da una instantánea de cómo se está descubriendo la migración cuáles son las tendencias actuales si funcionan a su código QR podrán incluso pulsar movilidad laboral y así tendrán mayor información con sub temáticas como por ejemplo la contratación la protección de los derechos de trabajadores migrantes y además la herramienta tiene una sección sobre las intersecciones a temáticas como COVID-19 movilidad laboral cambio climático o sea que va más allá de los elementos fundamentales y desde luego a mí me entusiasma también pueden ver otras consideraciones temáticas de actualidad por ejemplo la respuesta de género en la normativa o consideraciones específicas sobre la juventud entrando también en cuestiones transversales como por ejemplo el GCM esta información está a disposición de ustedes en línea y desde luego va modificándose si estos conocimientos están al alcance de la yema de sus dedos imagínense cómo toda la formación los cursos la biblioteca pueden ayudarles todo ello afianzando la bibliografía sobre la migración para los que responsables de programas asociados actores no estatales y en definitiva todos los que quieren entablar este diálogo pasando la accesibilidad regional MM 2.0 está en línea accesible también en tabletas a teléfonos u otros dispositivos esta flexibilidad cabe esperar de esta herramienta sobre todo en tiempos pandémicos con la experiencia que tenemos deberíamos debemos basarnos en estas herramientas siempre que se necesiten y que esté en línea tiene el beneficio añadido de que hay una actualización constante para que de forma proactiva se vean cuáles son las tendencias actuales es verdad una única horma no se puede aplicar en toda situación incluso esta herramienta de formación está en constante colaboración con oficinas y países para que el material se contextualice materiales de que claro será más eficaz cuando es concebido y comunicado de formas tales que el público sigue teniendo los presentes y les aseguro que EMM 2.0 sigue ese principio otro elemento para generar conocimientos es contar con el apoyo de las comunidades mismas que se benefician de esta labor y que pueden aplicar esa formación de forma concreta Canadá le ha complacido acoger a varias reuniones del grupo de amigos establecido ya en 2019 para garantizar que esta herramienta se idea de forma impactante pertinente para los estados miembros y sostenida en el tiempo aportando así feedback y sugerencias sobre la concepción de los programas y debates específicos sobre los modelos digitales y con distintas tareas de los usuarios en la plataforma además de orientar una buena navegación que es una aplicación que se ha incluido en la última versión Canadá reconoce que este grupo también es importante para ver cómo funcionan todos los recursos y para recabar más usuarios queremos aumentarlos la directora general de junta Daniels lo decía ahora son más de 200.000 los que se han incorporado y para los estados miembros que ya han utilizado les invito a que reflexionen sobre la experiencia en cómo colaborará para que se utilice de forma más generalizada y se aplique por supuesto a sus necesidades inmediatas alentamos a los estados miembros que no estén familiarizados a que no echen un vistazo en línea y vean cómo esta formación y los recursos les pueden ayudar a afianzar capacidad dentro de sus sistemas y por último gracias a la OIM por este liderazgo mundial en creación de capacidad relacionado a la gestión de la migración y por todo empeño para elaborar este programa emblemático además reitero el apoyo de Canadá en pro del EM 2.0 estamos volcados en mostrar este recurso a otros dentro y fuera de Canadá y seguiremos diciendo que se trata de una herramienta de uso fácil muy exhaustiva para una formación sobre la gestión de la migración muy acertada yo desde luego soy una gran fan y mi discurso lo está demostrando hay que afianzar así la dirección y gestión de la migración la herramienta debe utilizarse por las instancias decisorias generando concienciación en el público y también una mejor bibliografía y conciencia basada en pruebas empíricas gracias muchísimas gracias señora Lenk por sus observaciones y por mostrarnos cómo se puede adaptar al contexto la herramienta 2.0 gracias también en el gobierno de Canadá por el apoyo inquebrantable ustedes nos han acompañado en todo momento en este viaje un término que solemos mencionar en la OIM tiene ahora la palabra la excelentísima señora Nurdan Erpulet Atluntas embajadora y directora general de asuntos consulares del ministerio de relaciones exteriores de Turquía gracias gracias señora distinguidos panelistas estimados participantes conectados en línea o aquí presentes es un grato placer por a mí acompañarlos hoy he hablado ya del apoyo de mi país al programa insignia de la OIM sobre gestión de la migración muchísimas gracias por haberme invitado en calidad de panelista colaboramos desde hace más de 30 años de manera fructífera eficiente con la OIM de hecho Turquía es una de las misiones de mayor envergadura de la OIM es un país que más inmigrantes acoge desde 2014 por eso damos mucha importancia a esta colaboración y a la de otros órganos de las Naciones Unidas atesoramos una delatada experiencia en materia de migración y somos un país líder para brindar oportunidades a los refugiados y a los migrantes de manera que tengan una mejor vida también el otro lado de la moneda somos un país de origen de migrantes que viven en Europa Oriental y que hacen aportaciones a Turquía y a los países de acogida como ha dicho el director general la migración tiene que ser provechosa para todos y esto que significa garantizar una migración segura ordenada y regular teniendo en cuenta la complejidad y el carácter transfronterizo de la migración la solidaridad y la cooperación internacionales es fundamental para hallar soluciones a desafíos comunes a este respecto tenemos experiencia que difundir a la comunidad internacional junto con el ACNUR la OIM también es muy importante en este sentido hemos dado pleno apoyo al pacto mundial para la migración segura ordenada y regular desde su entrada en vigor también elogiamos al director general el señor Vitorino por su función de coordinador y auguramos seguir cooperando en ese sentido como país de Dalí la migración es una tarea complicada pero urgente para todos la cooperación y la solidaridad internacionales son fundamentales esta herramienta es instructiva y tiene mucha información es una oportunidad importante para profundizar nuestros esfuerzos abordar la migración desde muchos prismas crear sinergias entre esta herramienta 2.0 y la red de las Naciones Unidas sobre la migración sería algo muy útil también ha colmado una laguna muy importante sobre los conocimientos que faltaban respecto a la gestión de la migración la herramienta 2.0 no pretende ser una solución única como se ha dicho y por eso aplaudimos esta herramienta ofrece directrices basadas en buenas prácticas que han mostrado su eficacia a lo largo del tiempo con enfoque relativos a los gobiernos y la sociedad civil me complace destacar que Turquille ha contribuido al desarrollo de los cursillos en línea desde que se anunciara esta herramienta hemos cedido personal desde 2012 a la OIM una de esas personas contribuyó desde el principio a la puesta en marcha de este programa nuestro personal cedido también ha sido fundamental para poner en marcha este programa durante la pandemia de COVID-19 también hemos utilizado webinarios que eran una innovación didáctica también organizamos un cursillo sobre esta herramienta 2.0 el año pasado yo también participé con tres webinarios en los que participaron 400 personas en 58 países funcionarios y agregados del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Asuntos Sociales también funcionarios de misiones de Turquille en el exterior que reciben información sobre la gestión de la migración con hincapié en tres modelos el contexto mundial de la migración la migración laboral y la trata de personas estos módulos ofrecían vínculos indirectos a la aplicación de las políticas de Turquille para gestionar la migración ilegal con políticas eficaces y también para mitigar las incidencias negativas además se desarrollaron esos módulos con datos y programas y estrategias nacionales y los participantes podían cruzar la formación a su propio ritmo se les brindaban los recursos complementados por la celebración de esos webinarios así hemos podido formar a todos nuestros funcionarios en el exterior con un enfoque abarcador nos ha permitido refrescar nuestros conocimientos para responder de manera pragmática a interrogantes que se plantean en la labor cotidiana hemos recibido observaciones positivas el 95% de los participantes han manifestado la satisfacción de este cursillo y han considerado que el contenido era pertinente para su labor se hicieron presentaciones detalladas con datos y esto fue positivo la pericia de los expertos no solo de una servidora sino de otros que impartieron la formación han sido algunos de los elementos más apreciados por los participantes también han dicho que les gustaría que hubiese más cursillos sobre la gestión de la migración doy las gracias a la OIM por haber permitido que participáramos en la elaboración de esta herramienta nos gustaría seguir cooperando pero organizar eventos similares en el futuro aprovechando esta oportunidad voy a mencionar varias cuestiones relativas a las políticas y los programas en primer lugar la envergadura de la presión en la que se enfrenta nuestro país en cuanto a la migración ilegal ya he mencionado que hemos acogido desde 2014 a la mayor cantidad de refugiados 3,74 millones de personas detenemos a migrantes ilegales todos los años en los primeros nueve meses de este año detuvimos a 240.000 migrantes según datos de Frontex la cantidad de migrantes ilegales detenidos en las fronteras de la UE en fronteras de los países en el exterior es de cerca de 300.000 personas para que se haga una idea esto exige esfuerzos de todo el gobierno Turquía ha emprendido una legislación específica para la gestión de la migración y hemos promulgado una nueva ley sobre extranjería y protección internacional reiteramos nuestro agradecimiento a la OIM porque también nos han ayudado en ese sentido también hemos establecido una junta sobre migración interinstitucional y también finalizamos una estrategia nacional sobre migración en esta estrategia se establecen prioridades para la gestión de los fuegos migratorios para luchar con éxito contra la inmigración ilegal la protección efectiva a nivel internacional la lucha contra la trata de personas y las capacidades institucionales sólidas también tenemos programas nacionales para luchar contra el contrabando y la migración ilegal y la trata de personas que son actualizados periódicamente además tenemos esfuerzos ingentes de desarrollo y la capacidad con las agencias competentes y las fuerzas del orden revisamos también nuestra política de visados desde 2013 ahora tenemos un sistema facilitado para conceder los visados a los viajeros que cumplen los requisitos y también hemos mejorado la recopilación de datos en las misiones con datos biométricos en 58 países tenemos actividades de recopilación de esos datos biométricos es importante gozar de una coordinación y comunicación adecuadas entre las diferentes entidades interinstitucionales pero también es importante difundir mejores prácticas entre los países estamos convencidos de que es fundamental para mejorar la cooperación internacional nacional y regional la OIM tiene un papel fundamental que cabe destacar en este sentido por último para abordar los factores que impulsan la inmobración la migración esto es sumamente importante y también que los refugiados o los migrantes ilegales puedan retornar a sus lugares de origen en condiciones adecuadas por supuesto también estamos trabajando a este respecto y hemos facilitado el regreso voluntario de más de 400.000 personas ha sido un placer para mí participar en esta mesa redonda reitero nuestro sentido de compromiso para fortalecer la cooperación internacional para gestionar de manera más eficaz la migración y proteger la vida de las personas gracias gracias a usted dice la moderadora gracias por sus observaciones y por darnos un ejemplo de cómo han contextualizado la herramienta 2.0 a su país de manera que facilite la ejecución de las políticas nacionales en todas sus misiones a escala internacional gracias además de todo corazón por el personal que han cedido y por la estrecha cooperación que mantenemos por último pero no por ello menos importante doy la palabra al señor Kurasha Tsuneni especialista parlamentario del foro de la comunidad de áfrica meridional para el desarrollo la SADS adelante caballero gracias una salvedad antes de nada yo trabajo para una entidad parlamentaria el jefe de esta entidad se llama representante o portavoz así que nos gusta hablar y es difícil hacer que cumplamos con el tiempo que se nos imparte soy consciente doy las gracias al director general de la OIM a las directoras generales adjuntas y a mis colegas panelistas excelencias y colegas saludos de la comunidad de áfrica meridional para el desarrollo y su foro parlamentario la principal entidad parlamentaria de esa región con más de 50 miembros el secretario general de nuestra organización se disculpa puesto que le hubiera gustado acompañarnos pero no ha podido hacerlo por culpa de otros compromisos hacemos constar nuestro agradecimiento por la invitación que se nos ha cursado a participar en esta mesa redonda y hacer una presentación respecto a la colaboración de nuestra organización con la OIM para fortalecer la función de la gobernanza migratoria por conducto de la oficina regional de nuestra organización en África Meridional se aspira a fortalecer las capacidades de los parlamentarios para fortalecer la gestión de estas cuestiones migratorias a través de la herramienta de la OIM EMM 2.0 he sido uno de los primeros funcionarios y parlamentarios de diferentes estados que han participado en el cursillo regional destinado a los parlamentarios en el África Meridional Botswana Lesotho Milagüi Zimbabue participaron pudimos cursar esta formación gracias a la OIM el Fondo de Desarrollo y por ello le damos las gracias Distinguido Director General Distinguidos Delegaciones la herramienta 2.0 es útil para la labor de los parlamentarios por tres razones en nuestra opinión en primer lugar el plan de estudios hace hincapié en la elaboración de políticas y en los factores fundamentales que impulsa la migración y su relación con la gobernanza de la migración nos gusta el enfoque por etapas al proceso de la elaboración y la aplicación de una política migratoria eficaz y la evaluación conexa por otro lado la herramienta 2.0 ofrece un catálogo detallado de módulos formativos por ejemplo derecho internacional en la inmigración los derechos humanos de los migrantes cuestiones de género la trata de personas la gestión de fronteras y el desarrollo sostenible se trata de cuestiones transversales con las que lidiamos en otros ámbitos de trabajo valoramos que el equipo de esta herramienta haya elaborado estos módulos sobre la base de una encuesta realizada entre los parlamentarios por último también se ha valorado el carácter interactivo de estos cursos que ha permitido la puesta en común de diferentes vivencias en materia de cuestiones migratorias es una comunidad de profesionales que ha facilitado el intercambio de información de manera periódica nuestra exposición a cuestiones relativas con la gestión migratoria en este curso reafirmó la importancia que tienen los parlamentarios en la región meridional de África y en otros lugares para respaldar esta gestión hemos colaborado estrechamente con la oficina regional de África meridional de la OIM para garantizar que estas cuestiones se integran en la labor de los parlamentos en países como Zimbabue Malagüele Soto Maligua y Botswana están empezando a impartir esta formación entre los funcionarios competentes y los parlamentarios me gustaría destacar los pilares que a nuestro juicio constituyen oportunidades para facilitar la labor de los parlamentarios en los que podría basarse la OIM en primer lugar fortalecer el marco jurídico para la migración segura ordenada y regular La labor parlamentaria es fundamental para garantizar la existencia de un marco legislativo que garantice la migración segura ordenada y regular los parlamentos en la mayor parte de las jurisdicciones en el áfrica meridional tiene la facultad de revisar la legislación vigente y armonizarla con los marcos legislativos internacionales también tiene la función de ratificar los instrumentos y facilitar su transposición al ordenamiento jurídico interno El poder legislativo y judicial han sido preponderantes en este sentido y los parlamentos han tenido un papel más secundario pero son fundamentales para garantizar la rendición de cuentas en la gestión de cuestiones migratorias y tratar cuestiones emergentes como la adaptación al cambio climático Los parlamentos en la región meridional cada vez son más proactivos para elaborar políticas y aplicar los resultados conectos Así hemos tenido la oportunidad para que nuestros homólogos garanticen la institucionalización de las cuestiones migratorias en sus planes de trabajo gracias a actividades de fortalecimiento de capacidades que ha permitido las formaciones de esta herramienta 2.0 También hay que mejorar la participación El derecho internacional es un derecho entre los países a menos que haya un esfuerzo deliberado para hacer partícipes a la sociedad civil quedarán en segundo plano Para que la migración sea segura ordenada y regular los procesos institucionales tienen que ser inclusivos haciendo partícipes a las mujeres y a los niños en particular los parlamentos participan teniendo puentes entre la ciudadanía y las instituciones competentes para la gestión de la migración Otro elemento fundamental es garantizar la protección de los derechos de los migrantes especialmente las mujeres y los niños El desplazamiento de la población va en auge en la región del África meridional y por eso la protección de los derechos de los migrantes especialmente los niños y las mujeres se exige cooperación internacional Un gobierno por sí solo no puede beneficiarse de los aportes de la migración ni lidiar con los desafíos por sí solo Los parlamentos regionales y nacionales pueden utilizar su poder de convocatoria para colaborar con instancias gubernamentales y agentes no estatales para luchar contra la convocación de los derechos humanos de los migrantes y hallar soluciones innovadoras a los desafíos existentes Otro elemento fundamental es la asignación de presupuestos La ejecución de políticas de gobernanza migratoria con éxito exige que se destinen fondos suficientes a estas cuestiones Los parlamentos tienen facultad para reconocer la función preponderante de gestionar estas cuestiones con éxito Pero a este sentido también hemos constituido comisiones y se ha hecho una formación gracias a la cual se ha visto una tendencia positiva hacia la migración La función intrínseca de los parlamentos como órganos que apoyan la democracia es quizás el aporte más importante que podemos hacer en este sentido El fortalecimiento institucional es clave Las instituciones deben desempeñar sus cometidos con sujeción a la rendición de cuentas A veces la deficiente gobernanza hace que se reviertan los logros conseguidos Me gustaría formular diferentes recomendaciones a la atención del Consejo de la OIM para sacar partido a la herramienta 2.0 y fortalecer la función de los parlamentos respaldar la migración eficaz basándonos en la experiencia y en la colaboración con la oficina regional de la OIM para África Meridional en primer lugar respaldar el fortalecimiento de capacidad de los funcionarios y las comisiones de los parlamentos en mayo y junio de 2022 se impartió un curso para los parlamentarios sobre la herramienta 2.0 y es importante mantener ese ímpetu puesto que los parlamentarios son la memoria institucional esta formación es fundamental para dotar de recursos y conocimientos a los parlamentarios de manera que puedan lidiar con los desafíos relativos a la migración y que puedan maximizar su incidencia para el desarrollo social y económico en la región meridional la herramienta 2.0 sigue siendo un recurso útil para la formación de parlamentarios y otros funcionarios competentes ha sido fundamental para garantizar el carácter sustentable de esta formación por otro lado también hay que integrar a los parlamentos en los procesos de gobernanza de cuestiones migratorias puesto que tienen una función de supervisión del presupuesto entre otros y tenemos una función preponderante a la que se podría sacar partido de manera puntual además si la participación de los parlamentarios difícilmente se podrá garantizar una financiación adecuada una supervisión de los progresos de aplicación ni garantizar una participación significativa de la sociedad también hay que aprovechar la función de los parlamentos para reducir la laguna en materia de conocimientos también es importante la puesta en común de diferentes vivencias la protección de los derechos y la protección de la rendición de cuentas y la democracia por medio de los parlamentarios en conclusión director general distinguidas delegaciones reitero que gracias a esfuerzos de colaboración continuos además de mejorar los conocimientos sobre los marcos de gobernanza los parlamentos de nuestra región están determinados a fortalecer las capacidades teniendo en cuenta diferentes instrumentos y protocolos nuestro objetivo último es que nuestra región sea un lugar donde se adopta un enfoque basado en los derechos que permita fortalecer la gobernanza en materia migratoria hacemos votos por seguir colaborando con la OIM en este sentido gracias muchísimas gracias por esas observaciones y por mencionar las medidas legislativas que ha permitido el cursillo sobre la herramienta 2.0 también hemos tomado nota de las recomendaciones formuladas muchísimas gracias la honorable secretaria de Filipinas ha tenido que ausentarse así que le doy las gracias muy brevemente nos quedan dos intervenciones la distinguida delegación de Suiza y la distinguida delegación de México tenemos que terminar dentro de 5 minutos a la una en punto agradecería que no se extendieran más de 3 minutos para que no le robemos mucho tiempo la pausa el almuerzo de quedo clausurada la mesa redonda propiamente dicho y se da la palabra a la delegación de Suiza gracias de otra general adjunta quiero felicitar al equipo de la herramienta 2.0 por su sentido de compromiso nos complace no solo haber desarrollado esta herramienta y sus fases pilotos sino también su traducción al francés esta herramienta a nuestro juicio es importante a la que se ha calificado como navaja suiza no estamos en contra no solo es para generar conocimientos impartir formación sino también para unar a las personas como hemos visto en las formaciones piloto en Somalia y Etiopía ambas presenciales nos gustaría que probasen sus cursos y módulos para que se familiaricen con su funcionamiento y que también financian su traducción para que puedan beneficiarse de esta herramienta más funcionarios gracias muchísimas gracias dice la presidenta muchísimas gracias por el apoyo continuo que brinda Suiza a la herramienta 2.0 y gracias también por haberse ceñido al tiempo con el que contaba distinguida delegación de México adelante por favor gracias señora directora general adjunta por darme la palabra muy brevemente agradecemos la celebración de este panel para México resulta muy importante dar visibilidad a esta valiosa herramienta que como lo han señalado los oradores abona a la generación de capacidades nacionales y regionales para hacer frente a los retos y aprovechar los beneficios de la migración es especialmente relevante ahora que los estados nos encontramos haciendo esfuerzos para acelerar la implementación del pacto mundial para la migración segura ordenada y regular contar con múltiples herramientas incluyendo herramientas híbridas digitales para justamente difundir los beneficios que esta puede tener para los tomadores de decisiones y aquellos que las ejecutan saludamos que el contenido temático refuerce mutuamente los objetivos del pacto y alentamos a la OIM a continuar en esta línea como lo hemos venido compartiendo como parte del grupo de amigos de la iniciativa y por cierto agradecemos los esfuerzos que en este sentido ha realizado Canadá nos parece muy importante el involucramiento proactivo de los países en especial de nuestra región de América Latina y el Caribe y saludamos la presencia cada vez más notoria de los países de la cuenca del Caribe y con la incorporación de Barbados a la OIM creo que este alcance se hace cada vez mayor siendo América Latina una región con una dinámica migratoria importante y con potencial de beneficiarse de esta herramienta hacemos un llamado para continuar con esfuerzos para que los materiales contenidos cursos y otros elementos que se derivan de EMM 2.0 estén disponibles también en idioma español muchísimas gracias gracias muchísimas gracias delegado del gobierno de México y gracias también por haberse ceñido a menos de tres minutos pero mucho más importante como usted ha dicho con acierto gracias al grupo de amigos y a todos los gobiernos que han venido apoyando EMM hasta la fecha por su compromiso aprovecho la ocasión para pedirles que se sumen a mí en mostrar mi agradecimiento a esta diversidad de ponentes mostrando también la diversa panorámica de cómo se aplica en su contexto específico la herramienta EMM 2.0 y además bueno creo que no tengo la facultad para dar el golpe de mazo en cualquier caso decir también a que ahora finaliza aquí esta sesión y que reanudamos nuestras deliberaciones a las 3 de la tarde que tengan buen provecho y de nuevo gracias a nuestros distinguidos ponentes gracias